Buenas tardes, bienvenidos Elden Ring Voy a grabar un vídeo por lo menos 12 horas Va a ser este archivo, menos mal que he puesto el disco duro tocho Por lo cual tengo capacidad para, buh, para unas cuantas horas No se ve el chat, tío No se ve el chat en pantalla Eh, un momento, eh, sistema Un poquito, un momento, ¿dónde está el audio? Vale, mientras hablamos un poquito, ¿vale? Mientras hablamos un poquito, bajamos la música Gente, no se ve el chat en pantalla porque tampoco sé dónde ponerlo Y no quiero que estorbe, ¿vale? Claro, claro, es que la interfaz ya es bastante, un poquito Bueno, no es rebuscada la interfaz Pero creo que poner el chat en pantalla igual estropea un poquito, ¿no? La inmersión Así que estamos en Twitch, ¿vale? Para los que estéis viendo esto en YouTube Tenéis el enlace abajo en la descripción de mi canal de Twitch Veniros, coño O sea, estamos todos los putos días ahí en Twitch, macho Dadle caña Y... poco más Voy a subiros otra vez Partida nueva, tío Ay, Dios mío Ay, el de Enrique Es que no sabéis la ilusión que me hace a mí este juego De verdad, no sé si es una puta idea Soy un fanático de From Software Soy un puto fanboy Vale, tenemos Ostias, las clases, tú Miserable Bueno, a ver, el vagante El vagante es level 9 ¿Qué coño es el vagante? Espada y escudo y alabarda ¡Tiene una alabarda! Espero lo disfrutes mucho No te veré dando que lo disfruto ¿Eh? Lo quiero disfrutar también Ah, vale, vale, vale Arc, dale caña El típico warrior malito El que le echa un par de huevos ¿Sabes? Warrior malito nada Un par de huevos para adelante Como el escudo Te hago los parries Te dogeo Maldito es la magia Maldito es atrás Tirando lucecitas Agafakis, por favor Vale, ¿qué es el guerrero? ¿Qué va? ¿Dual el guerrero? El guerrero que es dual, ¿no? Ver control es información extra Cifra acumulativa Ah, no Dual, sí No me gusta El héroe El héroe es como el bandido, ¿no? De los anteriores souls Puede ser Tienes el escudo de araña Bueno, no es el escudo de araña Es otra cosa Y un hacha El bandido o el bruto ¿Cómo se llamaba, gente? Creo que era bandido, ¿no? Ah, no Sí, bandido es este Pero este es el bandido De los anteriores souls Luego está el bandido Va con arcos Y tiene que tiene un... Un sable ¿Qué es eso, tío? El astrólogo El mago Con su varita Su espadita Ah, el mago El astrólogo también va a melee, ¿no? Con la espada ¿Qué pasa, Spimer? Una daga No Una cimitarra No, no me gusta Astrólogo tampoco Profeta El profeta que es como el clérigo Ya, yo también lo pensé de Citro Pensé que era conflicto con el de Valorant Pero no, era que la carpeta estaba vacía El profeta que es un... Un clérigo, ¿no? Sí, lo solucioné, Carlitos Lo solucioné De hecho, en el mismo tweet Que puse que tiene un problema Lo solucioné Puse el... Samurai Este me mola, tío Porque tiene katana Y la katana seguramente pega sangrados, ¿no? Además tiene un arco Muy completo Mira, tiene flechas Flechas de fuego Arco Un arco Un arco Un escudo Un arco Y una katana, tío Pero la katana es cuando yo creo que ya tienes un poquito más de experiencia Y te conoces un poquito el juego Para... Enfrentarte a los bosses dolleando Pero me apetece mucho este Más que el guerrero, ¿eh? Lo que imagino que será débil, ¿no? Poca vida, ¿no? Prisionero Este sí que es malito Este sí que está malito Tiene una espada Y no sé qué es eso Una varita No sé qué es El confesor Qué guapo, tú ¡Eh! Este me mola, ¿eh? Tiene una espada Un escudo No sé qué es eso Unas tijeras ¿Qué es eso? Tiene mucha vida Ah, vale ¿Qué es el confesor? Este me mola, ¿eh? En apariencia me encanta Espada, escudo Y tiene, no sé ¿Qué es eso? Unas tijeras ¿Qué es eso, tío? Clérigo raruno Con sigilo Medio paladín extra Este me mola, ¿eh? Lo que pasa es que seguramente tenga curas Y las curas yo nunca las uso O sea, los milagros de curación Nunca los uso, tío Es para lanzar hechizos Bueno, el miserable Es el vagabundo este Pocho toda la vida, ¿no? El errante O como se llame El marginado Este es como para Quiero un desafío Voy a jugar sin nada Voy a jugar desnudo Estoy por jugar el vagante, ¿no? Que es la clase La clase estándar O el samurai, tío Me apetece el samurai Bueno, el confesor Estoy bien Confesor Samurai Y vagante Me juego un vagante, tío Que es la clase estándar Samurai Samurai Eh, ¿qué es esto? Tipo A o tipo B Hombre o mujer ¿Qué diferencia hay? Tipo A y tipo B Hombre y mujer A, hombre B, mujer Ah, pero yo quiero ser mujer ¿Eso es una mujer? Estamos muy tocha, ¿no? Vale Eh, finfus Tipo de cuerpo Bueno Edad joven, ¿no? Origen samurai Un hábil luchador Un hábil luchador De los lejanos territorios Del carnaval Del carnaval Del cañaveral Diestro con catanes Y arcos largos Tío, el confesor Me mola muchísimo Un espía Esclesiástico Habilidoso En las operaciones clandestinas Diestro con la espada Y los encantamientos Este me flipa, ¿eh? O sea, la estética De este personaje Me encanta Nada, venga Samurai ¿Qué pasa? Vale Se viene Sí la he hecho A todo el mundo, ¿eh? Ay, no lo vi Faki, lo siento Mierda The fallen leaves Tell a story The great Elden ring Was shattered In our home En la noche de las nubes Las tierras entre ellos Las tierras intermedias Ahora Marica No hay donde encontrarse Y en la noche de las nubes negras Godwin the Golden Was first to perish Hostia, soy atajol en pego Soon Marica's offspring Demigods all Claimed the shards Of the Elden Ring Gracias Calista, muchas gracias por los bits The mad taint of their newfound strength Triggered the shattering Que imagines tan grotescas A war From which no lord arose A war Leading to abandonment By the greater will O Rise now Ye tarnished Ye dead Who yet live The call of long lost grace Speaks to us all O Horaloo Chieftain of the Badlands Guabo The over brilliant Gold mask Fear Fear The deathbed The deathbed The Loads of the Dung Eater And Sir Gideon Ofnir The all Knowing Colegas Colegas Se me aceleró el corazón, eh Qué miedo Esos eran como los grandes señores, ¿no? Se van a ser los voces finales, ya verás El Sampaese La Fear Esta Se estaba acostumbrado con un cadáver La zorra Guarra o La 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 Queda El Que De A Qué pasa, pagó un queso La consorte de los funados, ¿no? Yo cuando anunciaron el juego Pensaba que Elden Ring se refería a un anillo, ¿sabes? El anillo de Elden Pero no, se refiere a un círculo, ¿no? Así gilipollas ¡El círculo! ¿Qué es eso? Ah Vale Estamos aquí Pide mucha gráfica el juego A ver, yo tengo una 1070 Ti Y me va a tope Con la 1070 Ti Que es de ya una generación bastante anterior Me va bastante guay, ¿eh? Ahí va Hostia, esto me va a costar muchísimo Ya las acciones no se realizan con la A Se realizan con la Y Dedo marchito de un sin luz ¿Qué es eso? Que sí, que sí Objeto para jugar online Utilízalo para escribir mensajes Tus mensajes se transmitirán a todos los mundos donde los jugadores podrán leerlos Un dedo de un cadáver de cera Tan demacrado que se ve el hueso Es una reliquia de quienes estuvieron antes para ayudar a quienes vengan después Bueno, puedo leer un poco Casco hecho de tiras de hierro unidas entre sí Y lo llevan los guerreros de los territorios del Cañaveral Los territorios del Cañaveral llevan largo tiempo inmersos en una miserable guerra civil Lo que a su vez los ha dejado de los pueblos vecinos Por lo tanto, no es extrañar que la nación entera haya sucumbido a una locura sangrienta O al menos eso es lo que se rumorea Bueno, podría leer todo, pero supongo que todas las armaduras dicen más o menos lo mismo, ¿no? ¡Eh, la Uchi Katana! Una katana con hoja curva larga de una sola cara Un arma única que empuñan los samuráis de los territorios del Cañaveral La hoja con su diseño ondulado presume de una precisión extraordinaria Y sus ataques de tajo provocan hemorragias Se viene, ¿eh? ¿Qué pasa, ranita? ¿Qué pasa, Manu? Gracias por esos bitazos ¡Jopé! ¡Qué bonito! ¡Buah, chaval! ¡Qué bonito se ve, tú! ¿Qué tal, Bruno? Si me tiro, me mato, ¿no? Tío, el árbol este de Berserk me flipa, ¿eh? Parece el puto Yggdrasil, pero es que hay varios como ese Vale, vamos a ver qué hay por aquí Puerta más adelante Mentiroso, tu puta madre Vale Hola, que lízate Pues a mí el doblaje... El doblaje me da un poco igual, Zeta Pero entiendo lo que quieres decir Observa, vistas preciosas ¡Qué locura, eh, tío! ¿Qué clase agarré el samurái? Sigo sin ir rápido Eh, por aquí había... Por arriba había una puerta, ¿no? Espera Aquí había una puerta que la vi antes Cerrada Rise up, champion of the light Tío, de verdad Voy a seguir pulsando la A siempre para leer las cosas, ¿eh? Observa, puente Vamos a explorar un poquito, ¿no? Hora de dedos Pero agujero Perdón No hay nada, me está mintiendo Porque siempre dedos Entonces agujero La gente es una troll de mierda, loco Hora de unos buenos dedos, ¿no? Eso me dijo ella ¿Qué es esto? Se necesita saltar más adelante Y entonces objeto Mentirosos Hijos de puta Por aquí no creo que haya nada, ¿verdad? No tengo ni interfaz ¿Todo listo? ¿Todo listo para qué? Buena suerte ¡Tu puta madre! Bueno, te lo explico ¡Oye! Relájate, ¿no? ¿Qué pasa? Se ha perdido Ah, vale Ah, tienes que morir Tienes que morir Que no, que no Que hay que morir Hay que morir Creo que me he caído al agua, ¿eh? O sea, me ha tirado al... Al agua Contador de muertes Ah, ponemos un contador Ponemos un contador de muertes Ahora lo pongo, ¿vale? Ahora lo pongo Pero ya había que morir Sí o sí Típico voz de tutorial ¿Sabes? Que lo puedes matar Si eres muy, muy bueno Pero no entiendo Cómo alguien puede matar A ese bicho O sea, le he pegado Y le he quitado 1% de vida Esta es la cabra, ¿no? Que nos va a acompañar Todo el viaje Torrente se llamaba, ¿no? Ah, torrentera La fortuna está en su lado Ay, la voz Sí, imagino que si matas al voz inicial Pasará algo Te llevará a su objeto La orden dorada En los anteriores souls Si matas al boss del tutorial Te dan algún objeto extra O con más O sea, no cambia la historia Simplemente te llevas algún ítem extra Algún ítem fuerte Poderoso Aquí hay Sistema de estar vivo Y estar muerto Fakis Bueno, no sé si sigues por aquí Let's go Hola David ¿Qué pasa, tío? No hay Vale, no importa Y voy a poner un contador de muertes Gente Texto Muertes Vamos a elegir una fuente diferente ¿No? Porque esta es muy fea, loco Coño, tío Quiere una fuente Decidme una fuente guapa, coño Calibri No No hay alguna fuente así Que sea un poco P Curier New Lucida ¿Qué es eso? Ah, Lucida Perdón Soy gilipollas Eh, Lucida Está muy bonita Espérate No está No Lucida Sans Está misma, tío Tampoco nos vamos a complicar mucho ¿No? Muertes No sé aquí arriba Así, ¿no, gente? Un poco fea la fuente No, no me gusta ¿Qué pasa, Ander? Por lo más grande el contador Cabrón, que estoy editando Rise, you tarnish Bueno, muerte cero Ahí ya está Cálmate, bobo Vial de lágrimas carmesí Estos son los estus Supongo, ¿no? La cual conocimiento Yace aquí abajo Guay Puedo bajar Puedo ir por arriba Hay muchos caminos, tío En primer lugar He fracasado Perdón Eh Buenas tardes Valiente sin luz Da el salto Del aprendizaje Y del recuerdo Recuerda las artes de la guerra Y tu sangre guerrera Vale Eh Hacia abajo o hacia arriba Visualización del HUD Oh, puedes quitar el HUD Eso me encanta, tío Busca luz Y ahí como llego, tío Vale ¿Me han disparado? Ah, no Puedo bajar Pero quiero ver Que hay por aquí arriba Observa árbol Alabado sea No sé qué Alabado sea el árbol Eh, me ha dado un tirón De efectos Eh, eh, eh Me están dando tirones ¿Qué pasa, hardecito? Abajo está el tutorial ¿Puedo hacer ambas cosas? Arriba y abajo Esto solo acaba de empezar ¿Qué es esto? Usar llave de espada pétrea Criatura de mal augurio Más adelante Uso un dedo doblado Sin luz Para dibujar un símbolo De invocación dorado Rebanadora de dedos Vale ¿Voy por abajo entonces o qué? Vale, vale Voy por abajo Voy por abajo Voy por abajo ¿Será el objeto por qué? ¿Me he hecho daño o algo? No Rise up Lugares de gracia Descansar en un lugar de gracia Rastora tu vida Y PC Y purifica los efectos negativos También retorna los usos de los viales No obstante La mayoría de los enemigos A los que hayas derrotado También revivirán Vale Encontrar lugares de gracia Y donde la luz converge Vale Las hogueras, ¿no? De toda la vida Así que pase el tiempo Viales Memorizar hechizos Ordenar cofre Marcharse Demasiás mensaj ¡Ey! El sonido, ¿eh? ¡Qué locura, tío! Vale El sonido es maravilloso ¡Puera con dedos! Pero agujero Usar tu equipamiento Con la mano izquierda Guapas manos ¡Ah! Tengo un escudo Vale ¿Cómo me pongo a dos manos? Vale Rodar Me gustaría ponerme a dos manos No sé cómo Saltar No me lo creo ¡Eh! ¡Qué bonito esto! ¡Eh! Tus muertos pisados ¿Qué pasa, crack? Saltar Saltar rompeguardia, ¿eh? Saltar rompeguardia Eso me pone cachondo Materiales En cualquier rincón De las tierras intermedias Encontrarás frutas Flores Soncos Y mariposas Así como otros materiales útiles Puedes utilizarse Para crear objetos Vale Empuñar armas Y más tal Empuñar con dos manos ¿Cómo he dicho que se hace eso? Ah, vale Qué rico Camino oculto Venga, tontitos No sé si habrá algo por aquí Te recomiendo que farmes Mucho en este juego Hombre, recogeré todo lo que haya Seguro Eso te lo garantizo Camino oculto ¿Es verdad? ¿Hay algún camino oculto? Vale ¿Puedo cambiar de? Vale ¿Puedo cambiar de flecha también? El arco Quita que flipas Vaya hostia Pega el arco Habilidades Ah, mira Puedo hacer parry Sí que puedo hacer parry Agacharse Por el orto Por el orto Hierba Ah, en la hierba puedo ir de sigilo, ¿no? Por el orto Vale Vale, entiendo que si me pongo a dos manos Tipo rechoncho Quiero probar la habilidad Vale Ataque de carga La habilidad God ¿Qué pasa, phaser? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Al morir, revivirás en el último lugar de gracia que hayas visitado No obstante Si hay un efigie de marica Acerca del lugar en el que mueras Podrás revivir allí Si así lo decides A ver ¿Cómo la activo? ¿Se viene boss? Eh, primer boss Soldado de Godric Godric Gryffindor Qué fácil es el Den Ring, ¿no? Nah, gente Facilito Nah, full tutorial, ¿sabes? Fuerza Vale Ah, mira Hemos vuelto aquí arriba, claro Pero por allá arriba hay una cosa Eh, por allá arriba hay un objeto Que no sé cómo se coge ¿Alguien sabe cómo se coge aquello? ¿Hay algún camino oculto de verdad? Hay un ítem allí, tío Espérate a ver si hay algún camino oculto Juego para niños totalmente Ni idea, ¿no? No hay ninguna marca Ni nada Vale Pues no sé Seguro que se coge por otro lado Ahí va Vale, vámonos Uf, los tirones, tú Mete unos tironcillos bastante curiosos el juego, eh Pero esperemos que no sea muy grave Vale ¿Cuál va a ser mi política de spoilers? Hombre, preferiría que no me dijeseis nada, tío La verdad Preferiría de todo corazón que no me digáis absolutamente nada Si lo necesito O sea, si me siento atascado O no encuentro un camino o algo Y os digo, oye, ¿sabéis cómo se hace esto? Me lo digáis, ¿vale? Pero el hecho de que me lo digáis porque sí No En plan de cuidado que más adelante hay un boss No me digáis nada Preferiría, ¿sabes? Descubrirlo Aunque me cueste la vida Atacar más adelante No hay nada, ¿no? Un momento Siempre hay algo debajo de los ascensores, eh No, esta vez no Esta vez no hay nada Pero en muchos souls, tío Activas el ascensor y debajo del ascensor hay algo, ¿sabes? Tío, pues ¿Por qué no? Como lo de He quedado retratado Vale, ¿alguna entrada aquí? No hay objeto ¡Qué pesaditos con el camino oculto! ¡Que no hay nada! Vale Luz más adelante Vale ¡Ahí va! ¡Necrolimbo! ¡Madre mía! ¡Puf! ¡Qué bonito! ¡Mis muertos! ¡Qué bonito! Vale Y ahora yo por donde voy Vamos a empezar a deforestar, ¿vale? ¡Hostias! Me sueltan aquí Búscate la vida, ¿no? Mariposas ¿Esos son conejos? No ¡Ey! ¿Dónde vas, ratita? Hueso fino de bestia Y carne también Y corazón Ah, no Hígado, hígado Bueno Voy a por el mar ¿Dónde está el mar? ¡Eh! ¡Qué bonito, tío! ¡Madre mía! Material de consumo Podré Hombre, imagino que podré Crastear cositas, ¿no? Gente, ¿va bien? No se pixela Ni va Ni va mal De FPS Me da Me da ligeros tironcillos A veces, ¿eh? Pero supongo que es normal ¿Qué es esto? Altar de invocación Va a 10 En todas las zonas Puedes encontrar Efigias de mártires Estas efigias Son altares de invocación Desde aquí Será muy fácil Invocar a otros jugadores Puesto que el lugar En el que se encuentran Los símbolos de invocación Hostiles cooperativos Creados con efigias pequeñas Efigia dorada pequeña Eso es para invocar, ¿no? Envío un símbolo cooperativo A los altares de invocación Ah, vale Para poder ¡Eh! Una persona aquí No, no he mirado El antiosalapamiento La gracia existe Para guiar a los sin luz Por el camino correcto Algunos lugares de gracia Conservan ese poder Incluso hoy en día Sus rayos dorados Te guiarán Por el camino ¿Qué rayos dorados? Guapo, tu f... Mapa Usa el mapa Para comprobar Tu posición actual Así como el terreno En los edificios De las zonas adyacentes Puedes actualizar tu mapa Con nueva información Si encuentras fragmentos De mapa En las estelas del camino También puedes usar el mapa Para colocar libremente Balizas de luz Que te sirven de marcadores Para facilitar la exploración Vale ¿Vale? ¿Vale? Lo que se ve un poco granulado el fondo Tío No sé por qué Mátalo No, no ¡Varré! ¡Vale! ¡Indíid! ¡Se viene muerte! Castillo de Velo tormentoso En lo alto del acantilado ¿Aquello? Godric el Injertado Hostia, ¿ese es el primer lugar al que ir? Bueno, marcharé si quiero Vale, voy a poner una cosa en el título No spoilers, please Vale Ok He puesto en el título, por favor, no spoilers Por si alguien entra y tal y me quiere decir qué hacer Por favor, que no lo haga Vale, ¿este rayito es donde...? Ah, ¿esto es lo que me indica el camino? ¿Este rayito? Este rayito, ¿no? Este arco en el cielo En el mapa puedes comprobar tu posición actual Y ver las zonas y edificios circundantes También puedes colocar libremente balizas, bla, bla Por último, en el mapa puedes seleccionar cualquier lugar de gracia Que hayas descubierto, ok Viajar, puedo viajar instantáneamente ¿Me puedo cargar al tonto del caballo? ¿O es muy pronto? ¿Intentamos el tonto del caballo? Ah, seguro que es fácil, eh Podré con el tío del caballo Yo creo que me va a reventar la cara, ¿no? Quiero intentarlo, quiero intentarlo Además, te voy a meter una flechita en toda la boca ¡Qué poco lo he quitado! ¡Ah! ¡Dios, es muy fuerte! ¡Socorro! ¡Era broma, era broma, era broma! ¡Ola! ¡Eres malísimo! ¡Ola! ¡Ola! ¡Eres malísimo! ¡Era broma, era broma, era broma, era broma! ¡Era broma! A ver, casi me lo hago, eh Lo he dejado bastante tocado Al morir, revivirás el último lugar de gracia que hayas visitado Las runas que poseas se quedarán en el lugar de tu fallecimiento Las podré recoger, vale La brújula de la parte superior de la pantalla indica la dirección de las runas perdidas Vale ¿A que no me puede ayudar nadie, no, no? ¿Es esto, no? Vale Vale, pues ¿A dónde tiro, loco? Es que hay demasiado, demasiado Vale Eh... ¡Uf! Mmm... Es que ese es un dragón ¡Hijo de puta! Es un murciélago ¡Qué asco, qué feo es! A ver, explorar el mapa, sí, sí, sí Vamos a explorar un poquito ¿Qué tal, chicos? ¿Estáis bien? ¿Todo correcto? ¡Eh! ¿Qué hay aquí abajo? Piedra de forja Escudo más adelante Prueba con saltar No me fío, eh ¿Qué pasa, Fancy? Me tiro Es que... Pueden estar troleando A ver, este está troleando Escudo más adelante Y este pone que no Me fío Piedra de forja Refuerza las armas Hasta más tres ¡Uh! No me fío, gente Hacemos una pull Tírate con dos cojones ¡Eres gilipollas, Katzen! Eres gilipollas Yo qué sé O sea, yo veo niebla Y digo, igual caes Desaparece la niebla, ¿sabes? Que alguien banea a Katzen, por favor Que alguien no banea No, chicos Van dos muertes nada más, eh Que la primera no cuenta La primera es en el tutorial O sea, tienes que morir sí o sí ¿Mis runas dónde están? ¡Ahí va! ¡Chúbame la polla! No, si me caigo Me caeré otra vez Bueno ¡Estos muertos! ¡Ah! ¡Ah! Que es el mismo bicho Derrotar a grupos de enemigos Cuando venzas a un grupo de enemigos Tus viales se rellenarán El número y tipo de viales se rellenarán No puedes ir a rellenar Vale Vale, ¿y mis cosas? Vale Ok ¿Qué pasa, Sarcasmito? ¿Cómo estás, tío? Vamos a explorar un poco, ¿no? ¡Uf! Los tirones, papá ¡Uf! Los tirones, papá Arriba Mira los colgados del TET De las columnas asquerosos Esperamos por aquí Creo que por aquí no hay nada, ¿eh? Igual tendré que bajar a la playa Esto es una estatua ¡Tus muertos, pisaos! No puedo subir Ahora Si me he cubierto, tío Vale Son muy pesados estos tíos, ¿eh? Muy pesados ¿Otro caballero? No te creo Vale la pena comprar el juego Sí, ¿por qué no? ¿Qué pasa, Michael? Ruinas abrazadas Por un dragón ¡Ay, coño! Aquí tiene que haber algo Venga ya, tío Quito las mismas dos manos Que con una mano No entiendo Eh, hay algo ahí dentro ¡Qué asco! Llave de espada pétrea Es una llave Se utiliza para romper el sello De una estatua de diablillo Permite romper el sello De una estatua de diablillo Pero quedará incrustada En su interior tras su uso Por lo que solo podrás Comprarla una vez Piénsatelo bien Antes de gastarla Runa dorada Vale La estatua del principio Creo que no Eh, hay una cueva aquí Vale Fragmento de ruina Hay una cueva ahí, eh Lirio de trina Bueno, os podéis callar, por favor Me estáis poniendo de los nervios Servas Vale Aquí hay una cueva, eh Entramos En primer lugar Heces Por cierto Algo increíble más adelante Eh, una mazmorra ¿Es esto? ¡Socorro! Nah, soy muy bueno, tío Soy muy bueno Nah, soy muy bueno, tío Y me recuperan el frasco Tenía que haberlo usado antes Madre Camino oculto Es mentira, ¿no? A ver Qué pesado es con el camino oculto, tío Grande, Dani Esos vitazos Un abrazo Gracias, lindo Vale ¿Qué? ¿Qué tal, Dak? Sacar un parche para el anti-cheat? No tengo ni idea, Rafita Yo lo arreglé anoche porque la carpeta estaba vacía Entonces, alguien compartió los archivos del anti-cheat Lo descargué y los puse en la carpeta Y me funcionó En el tweet que puse anoche Puse también la solución Es posible que ocasionalmente Mierda Mina de cristal de Celia ¿Qué hago aquí? Abanico de piedra gravitatoria ¿Quieres algo? ¡No le hago nada! ¡Socorro! ¡No puedo moverme! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Pero qué hago aquí! ¡Eh! ¿Pero por qué no le hago el poredrás? ¡Pero qué hago aquí! Mi katana no le hace una mierda, tío Nada, estoy fuera, ¿eh? ¿Puedo volver atrás con algún ítem? Cierre tus runes y vuelve al último lugar Nada, voy a tener que morir, ¿eh? Voy corriendo ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que... ¿Qué hago aquí? ¡Ahí! ¡Grande Rafita, coño! Muchas gracias, hermano Por esos cincuenta y tres meses de Tier 2, ¿eh? Te quiero mucho Espero que estés bien Tío, pero qué trampa, ¿no? O sea... No me esperaba que me trajeran aquí Qué sucios He perdido mil y pica almas Bueno, runas ¿Cómo salgo de aquí? Mis almas Vale, las runas a la mierda ¿Pero puedo tirar el viaje rápido aquí? ¿Puedo tirar de viaje rápido aquí? No hay daño explosivo en el LOL A ver, esto no es una gracia Por lo cual... O sí es una gracia He fracasado A ver... Parece que sí, ¿no? Es que vaya trampa más sucia Jamás me había pasado esto Bueno, jamás Nunca he jugado al Den Ring Pero no sabía que había trampas Que te llevaban a otros sitios, tío Y claro, me imagino que a estos tíos Estos tíos de cristal No les puedo hacer nada con una katana Tendré que pegarles con algo contundente Te han retenido No puedes viajar a lugares de gracia hasta que descanses en uno ¿Y qué cojones hago? Joder, pero... ¡Qué certeros son! Esta tíos de invocación ya funciona ¡Eh! Sácame de aquí, por favor Grasa podrida La madre que me parió Vale, ¿puedo viajar? No puedo viajar, tío No se puede viajar Pues... Su puta madre Siento que no debería estar aquí Porque siempre, Dios Busca gracia Tengo la impresión de que no debería estar aquí Ah, es verdad Desde fuera puedo viajar No puedo No puedo abrir el mapa Celia, ciudad de la hechicería Ah, puedo viajar Puedo viajar Puedo viajar Me largo de aquí Tío, pero ¿qué cojones es esto? Ah Vale, qué alivio Cáete la boca Me de qué Me de qué Se ha puesto a girar, ¿no? Cállate, coña Fragmento de ruina Vale Deja las que giren Eh, es verdad A ver cómo es Hay otra por aquí, creo Ahí A ver cómo giran Pobrecillas ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estás, lindo? Bueno, eh... No sé dónde ir, la verdad Lo de la mina Me ha dejado flipando, tío De verdad que lo de la mina Me ha dejado alucinando, tío Guapísimo, en verdad Vale, flora aurea ¿Qué es esto? Un cráneo Eh Esto es una mazmorra, creo Ok Allá hay una isla Bueno, no es una isla Este lugar no es nada Este lugar no es nada Adquirir material No es nada este sitio Claro, a ver Son TPs random Que te llevan a sitios más difíciles En el que tendrás que buscarte la puta vida ¿No? Son formas de matarte Bastante ingeniosas ¿Me puedo tirar aquí? ¿Me mataré? Nice No, no he conseguido la montura Es que no sé por dónde es Estoy explorando y poco más Lo siento Estoy explorando y ya está Supongo que las plumas son para ser flechas Seguro Vale En primer lugar Cueva Entonces aquí un lugar Cruzable Cueva ¿Dónde? Ah Ey Buenas tardes Mariposa en llamas Un mercader Anda, mira Un mercader Nota Trolles Escavapiedras Nota que te ofrece información breve Asidias de tierra ¿Qué va si le he pegado a tu burro? Bueno, no sé si es un burro Estoy más perdido Uf, lo ha de veces Estoy más perdido Coño No le he quitado nada Que tienen por culo Vale, esto pinta feo Coño Que dispara y todo Chupame la polla Pata de ave macerada en oro Coño No te rindas Vale, hay que matarlas varias veces, ¿no? Vale Ya estaría No hay objeto nada No sé qué Observa pájaro Chupame la polla ¿Qué es la pata esa? Aumenta la adquisición de runas durante un tiempo Saltos Vale Vale, creo que lo que debería hacer es buscar la montura, ¿no? Igual es lo primero que debería buscar la montura Porque me estoy pegando unas pateadas ¿Ahora alguna gracia por aquí? Ahora para subir puedo tirar teleport Pero estoy mirando a ver si hay alguna gracia por aquí Seguramente la haya, ¿no? Es que la montura es clave, tío Para poder explorar todo Madre mía, qué bonito es el mundo, ¿eh? Qué bien hecho está ¡Ey! Buenas tardes Cueva del litoral Bueno, ya que estamos lo hacemos, ¿no? Vale Vale ¡Hostias! Que no veo una mierda Su putida madre Necesito una antorcha Nada, cancelando, cancelando, cancelando Ya lo haremos Vaya, te he retrasado Venga Aprended a jugar, anda Vale Qué guapa, ¿no? La hemorragia Carne de cuello de tortuga No siento ningún tipo de piedad, ¿eh? Por los animales Me gusta matarlos A todos ¿Qué es esta cosa? Mmm... Eh... ¿Qué ataques tienes? ¡Tus muertos! ¡Tus muertos! ¡Ni de coña, ni 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 de coña! Ni de coña, ni de coña, ni de coña Ni de coña, ni de coña Nada, está muy fuerte, ¿eh? Está muy dura esa vaina Con la hemorragia la puedo matar Pero seguramente Pero seguramente tenga que darle muchísimos espadazos Tío Eh, ¿ahí hay una gracia? No Hay un camino allí ¿What? ¿Qué es ese camino que se está dibujando en el suelo? ¿Qué es eso? Me gustaría una gracia La verdad Ey, buenas tardes Ah, que es un enemigo ¡Ay! Chúame la polla Bobo Armadura de Kaiden Pensé que era un NPC Quería hablar con él Mariposa en llamas Tira de carne blanca Ey ¿Qué pasa, Eric? No hay cadáver más adelante Nada, hay que tirar para arriba Cueva del litoral Primer paso Voy para arriba otra vez Gente, ¿dónde está la montura? Necesito encontrar la montura, ¿eh? ¿Cómo dormí? Hoy he dormido un poquito mejor, ¿eh? Hoy la verdad que he dormido un poquito mejor Armadura de soldado a sueldo de Kaiden Está hecha con la piel de un lobo de las nieves Y protege contra el frío Estos mercenarios corpulentos e intrépidos De los que se dice que proceden de las gélidas alturas septentrionales Son expertos en luchar a lomos de un caballo Kaiden es el nombre de su lugar de origen Quizás en el castillo ¿Vas para allá? Debería ir para el castillo, ¿verdad? Voy para allá, ¿vale? Que es lo que me marca la historia principal Los FPS ¿Sabéis si a los demás streamers también les afectan los FPS? O sea, ¿les bajan los FPS y tal? O solo a mí, porque soy gilipollas Iglesia de L Anda Ah, todos Todo el mundo se queja de eso Ah, vale Vale, me dejáis más tranquilo, la verdad, perdón No había leído Vale, vale, gente Acerca de Kale Acerca de Kale Deberías comprar un kit de crafting Un kit de crafting Que te permite hacer Items básicos en tu propio Esencial, realmente Si intentas sobrevivir aquí Por cualquier duración El kit costa un bundle Y admito, yo tomo mi cut Pero la cosa importante Es que te sobrevives Cada costumbre Después de todo ¿Sabes? Deberías comprar un esencial El kit costa... Vale Me vendes un catal... Bueno, un telescopio Dagas Remedio de dedo doblado Tarro Kit de creación Permite crear ítems Me lo voy a comprar, eh Manual de misionero Manual del misionero Manual de guerrero nómada Vial de médica milagrosa Ruinas de una aposta No voy a comprar nada Por ahora Crear ítems Recipientes Para fabricar estos objetos Necesitarás tarros agrietados U otros recipientes Vale A ver Reforzar armas Vale, ¿me merece la pena Reforzar el arma? Me gastaría la piedra Las dos piedras que tengo ¿Merece la pena? Reforjarme la Uchigatana ¿O conseguiré una mejor? Bueno Sua la polla, gente ¡Eh! Una gracia Dice Hay más morras En las que eso no es posible Vale Seguimos, ¿no? Creo que es por aquí Creo Hay un campamento allí ¿Esto qué es? ¿Qué son estos señores? Porque siempre... Ah, vale Envenenan, ¿no? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Cabeza de gran libélula Vale Hay campamentos por aquí ¡Ah, hija de puta! Asquerosa ¡Eh! ¿Mazmorra? Cueva de la arboleda Mazmorra, se viene Me va a pedir... Me va a pedir fogata Hoguera Antorcha Vale Creo que no hace falta Vale Musgo de cueva ¡Me lo marco, coño! ¡Eh! 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 Tantos no, tantos no, tantos no Tarro agrietado Ah, eso era para construir, ¿no? Buah, soy buenísimo, gente La Oshigatana A los seres sin armadura Les hago polvo, ¿eh? Pero de nada que tengan alguna armadura Yo lo paso mal, tío Piedra luminosa Luciérnaga plateada Rona dorada Tengo que pararme a mirar Qué es cada cosa, ¿eh? Porque estoy cogiendo un montón de mierda Jefe, más adelante Pero no pierdas la calma Se lo explico Hombre bestia de Farum Azula ¡Weehee! ¡Monstruo! Toma, el de repente Talismán con dragón ignio, ¿eh? ¡Eh! ¡Ah, qué bien! Me está pegando alguien Son los fantasmas La Oshigatana está guapa, ¿no? O sea, el combate es bastante guapo No hay nada aquí ¿Qué es esto? ¡Ah, regresar! Vale ¡Eh! ¡Dos bosses muertos ya! Manchas de sangre Me gustaría subir de nivel Pero tengo que controlar a la dama, ¿no? Lo que tengo la impresión De que me he dejado algo, ¿eh? Había un camino por la derecha Que creo que no fui A ver ¿Ves? Por aquí Me des este camino ¡Ah, no! Si por aquí estaba el boss Vale, vale Ya estaría Me veo Pues ya estaría, ¿no? No sé si es por aquí ¿Qué es esa estatua de allá arriba? Hostia, ¿a dónde me he caído? ¿Qué es esa estatua de allí? Quiero ver qué es eso Si es que puedo subir Vale, sí que puedo Examinar Guía y guardián Para aquellos que regresan a las raíces Eh Eh, me está mostrando un camino ¿Es un secreto esto? Pero lo he perdido de vista Lo he perdido de vista Ah, es aquí abajo Eh, aquí abajo ¿Otra más morra? ¿Puede ser? No sé qué es esa estatua, ¿eh? Posiblemente te lleve hacia un sitio Pero no... Te atocupas de escarpe tormentoso Eh, aquí hay un señor, ¿eh? Hola, Fox ¿Qué pasa? Eh, buenas tardes Una muerte digna supone regresar al árbol áureo Ten paciencia Hasta que llegado el momento Sus raíces te reclamen Hijo de la gran puta ¿Quién me pega? Ah Qué susto, cabrón Resina de raíz No sé qué es esto No esperaba enemigo, vale Grande, Fox Tío, muchas gracias por ese mensajito Con Valaria Sepulcral Buena suerte Bloqueado por el huertilugio Bajá tu voz bajo, ¿eh? Vas de ahí Se ha bugeado ¿En serio no le voy a dar? Baja Qué cabrón Violeta Sepulcral ¿Cómo le es bajo, tío? Emboscada más adelante Arriba Co... Ufff Busto parlante, hola Probar con atacar Qué guapo Eh, míralas Asquerosas Asquerosas Alimañas Está plagado de ellas Vale, una por una Una por una Para esa ya Me cago en la puta No, porque se ha activado esto de nuevo Nah, me muero Me muero, me muero Me muero Me cago en la puta Que parió Vale Uff No puedes pelear Contra tantas Tío Qué hijas De la gran... Es que creo que mi katana No es buena Contra ellas Porque como son de piedra Mi katana no es buena Contra ellas Tardo mucho en matarlas Pero bueno, no importa Nah, hard Estoy contando bien Que estén por culo Venga ya, tío Pero bueno Que no Que lo oculte bien Vale Ah, y las trampas Están bajadas Qué bien, tío Hay un ítem allí Es que quiero coger ese ítem ¿Puedo pullearles De uno en uno? No Vale De uno en uno, tío Así mucho mejor, eh Las almas ¡Es verdad! Las almas Ahora las cojo Ahora las cojo No pasa nada Que de una en una Me los hago fácil Vale Vale Mariposas ¿Y las almas ¿Dónde las he dejado? Ah, coño Están aquí Dos mil seiscientas almas ¿En serio, tío? No, no tiene otra espada Creo No me suena Tener otra espada Vale Vale Par más adelante Vale Ven aquí Muertos Muertos Ay, qué pesadas son, tío Qué porculeras Qué porculeras que son Invocar espíritus Con una campana de invocación espiritual Puedes utilizar cenizas Para invocar diversos espíritus Normalmente invocar con su VPC Puedes invocar un tipo de espíritu a la vez Cenizas de noble errante Camino oculto Eh... ¿Y cómo abro la puerta aquella, tío? ¿Por aquí? Qué sí Camino oculto Qué sí Ah, mira aquí Bien Qué pasa Se ha abierto esto, ¿no? Pero debería descansar primero Descanso primero Descanso primero Dejaste pasar una Una estatua ¿Qué? ¿Una ratita de estas? No pasa nada, ¿no? ¿O te refieres a...? ¿Tengo que volver? ¿Pero qué hago con la estatua? ¿Pero tengo que hacer algo con la estatua? La examinas Joder, pues que tengo que volver a hacer todo Me ha hecho un samurai Sállate Ah, de las de revivir Ah, me suena la polla, tío Vale, se viene boss Tercer boss Perro guardián Funerario del árbol Áureo ¿Quién me ataca? Coño, qué feo es Joder, qué rápido ataca Joder 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 Qué miedo da este bicho ¡Ay, qué miedo da esto! ¡Ah, chúpame la polla! Qué bizarro, ¿no? Cenizas de hechicero noble Es horrible El bicho era horrible No hay nada No hay nada, tío Bueno ¡Ah! Qué bicho más feo, tío Muy biz... ¿Eh? ¿Qué es eso? Muy bizarro, tío Tengo muchísima experiencia Necesito encontrar a la dama, tío Vale, pues... La estatua aquella No sé qué me ha enseñado Sí, quiero ir al castillo Pero... No me sé el camino Es que no sé llegar al castillo Me ha excitado Gente, controlaos A ver, yo creo que es por aquí ¿En serio? ¿En serio? Por el culo A mí me suena que es por aquí ¡Eh! ¡Castillo! Vale, es por aquí ¿Cuánto tiempo dejarás cada capítulo? Eh... Yo qué sé Ocho horas o algo así, Citro Seguramente, eh Hay cámara bajo las ruinas Pone Qué mala idea Qué mala idea Bajar el escudo, tonto Qué mala idea Ruinas de la puerta Pasaje secreto más adelante Uy, aquí tiene que haber mil cosas Atentos, eh Atentos Vale Soy malísimo, soy malísimo Atentos, eh Eso se llama Parry Fragmento de ruina Cómo domino el arte de la espada ¿No? Soy el puto elegido The Chosen One Muchos años, eh A Dark Souls Buenas tardes ¿Tú también quieres o qué? ¿Qué haces? Ratita Bueno, ahí me he cagado encima Bueno, 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 bueno Espera un momento De uno en uno ¿Qué es eso? Pero, escúchame Vamos a hablar Vamos a hablar un poco, ¿no? ¿Qué pasa, Doblex, tío? Un saludo, hermano ¿El Parry con jefes? Sí Con algunos jefes sí se podrá Seguro Ven aquí Chosen One Vale Tú como muertos Una cola Ay 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 ¿Pero este quién coño es? ¿Por quién te ha creído que eres? Vale El que me lo explica, ¿no? ¿Cómo le gano yo a este tío? Ay Hay una gracia allí Espérate un momento Paso, 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 paso Voy a activar la gracia, ¿eh? Es que te ven por el culo, crack Fuera aquí Déjame en paz Vale Voy a activar la gracia Un momento Un momento Una dorada Vale Full pussy, ¿no? Activando esto Me he cagado un poquito encima ¡Eh! La señora La waifu La waifu La waifu Que guapa es, ¿no? Melina Melina Tiene las manos quemadas Que guapo el tatuaje Que linda, ¿no? Es super waifu Me gusta Estarás soltera ¿Mi señora? Que fácil, ¿no? Hasta el pie del árbol áureo ¿Hasta allí? No, eso no es Aceptar o rechazar Silbato de corcial espectral La montura La tenemos Torre entera Un momento Está pagando la calefacción Hacer que pase el tiempo Subir de nivel Subir de nivel Si, si quiero Vale Vale Porque me sigue hablando Mientras estoy aquí Eh... Pregunta ¿El samurai? ¿Qué me subo? ¿Destresa, tío? Porque las katanas Imagino que escalan Con destreza Vida también estaría bien Un puntito a la derecha Una de destreza Quizá la aguante Otro el vigor Y otro la destreza ¿No? Porque fuerza No creo que me haga falta Siendo Samurai ¿Verdad? Supongo que es full destreza Aunque quizá haya armas Más adelante Alguna katana nueva Que me pida fuerza Para blandirla Destreza Pero no sé No lo jugué Me voy a estrellar Armas de fuerza No creo, claro Qué linda Es la chica, ¿no? Vale ¿Cómo me equipo? Perder runes ¿Qué dices? Anda Vale ¿Cómo utilizo? ¿Cómo utilizo las cosas? No he entendido Cómo equipar las cosas Sí, full destreza ¿Cómo utilizo el corcel, tío? No he entendido Cómo se utiliza Soy bastante imbécil No sé cómo se utiliza Ay ¿Cómo busco la ayuda otra vez? Equipamiento Ey, ¿qué es esto? Aumenta la negación de daños por fuego Ah, esto lo conseguimos en una mamorra Talismán en el que aparece un dragón antiguo rojo Aumenta la negación de daños de fuego Se dice que los dragones antiguos Que gobernaban en la era primigenia Anterior al árbol áureo Protegían a su señor Como verdaderos muros vivientes de piedra Es por esto que la silueta de dragón Se ha convertido en un símbolo De cualquier tipo de protección Debo equiparlo Supongo que lo debo equipar aquí, ¿verdad? Ah, míralo Aquí está Vale Equipar Vale, ¿y cómo lo utilizo? ¿Cómo selecciono...? ¿Cómo selecciono...? ¿Es mi caballo? Ah ¿Pero no hay un botón para invocarlo Sin necesidad de ponerlo aquí abajo? Es que yo veo a la gente Que invoca a los bichos O sea, al caballo Sin necesidad de tenerlo aquí abajo ¿Sabes? Entonces no sé muy bien cómo es ¿Y cómo invoco? Aquí hay algo, ¿eh? ¿Vienes o qué? ¿Qué miras? ¿Sabes? ¿Qué es esto? Necrolimbo este Mapa encontrado Nice, ¿no? Se supone que aquí abajo hay unas ruinas Tienes que equiparlas Están abajo de tu inventario A ver Ah, mira Invoca los espíritus de cinco nobles errantes Invoca el espíritu de un hechicero noble ¿Y cómo invoco? Pero creo que no puedo, ¿no? Me falta... Me falta algo para invocar Solo puedo cuestión batalla ¿Seguro? No me deja, ¿eh? No me deja, tío En todo el orto, papi Vale, luego cambio el estu Sí Quiero matar al capitán ese Pero es que Es jodido el cabrón, ¿eh? A ver si puedo cogerle la espalda Vale Silencio, gente Venga ¡Venga! ¡Ay! ¡Corre, corre, Henry! ¡Hermano! ¡No! ¡No! ¡Qué injusto, tío! ¡Qué injusto que me quedo pillado en esa puta pared! ¿Qué es esto? Fíjeme, marica Último He muerto cinco veces Pero vamos No sé cómo invocar bichos ¿Cómo hago las invocaciones? No tengo ni idea Es que no entiendo cómo tengo que invocar, tío Los espíritus Usalos para invocar los espíritus de cinco nobles errantes Pero, ¿cómo lo hago? Hay un altar ¿Y dónde está el altar, tío? ¡Eh! A ver Se supone que tiene que haber un altar, ¿no? ¿Decís? Pero yo no veo ningún altar Quiero encontrar la mazmorra que hay aquí Porque supuestamente hay una mazmorra Ruinas de la puerta Tío, quiero matar al capitán Esto es personal ya, ¿eh? Es que, ¿cómo les puedo romper la...? ¿Cómo les puedo romper la guardia, tío? Ahí hay una gracia, ¿eh? Igual hay un altar para invocar Vamos a ver Sí, es el altar de la señora que está con los brazos abiertos, ¿no? Pero si aquí no hay No puedo invocar Es que no hay, ¿veis? No hay altares aquí No sé cómo cambiar de flecha Vale Vale Segundo try Bueno, tercer try No me queda casi energía No me queda casi energía ¿Cómo te lo acabo de explicar? Mierda Escudo grande de Oropel ¿Vas a jugar hasta terminar? ¿O va a haber LOL? No, hoy no va a haber LOL Lo siento Lo siento, hoy no va a haber LOL Quiero jugar full Elden Ring, chicos ¿Cómo les puedo romper el escudo a estos cabrones? Vale Mis almas, mis almas Ah, aquí Aquí está la cueva Vienes, tontito Vale Vale ¡Ah, junio! Vale Puedo hacer parry Sí, pero eso es más complicado Porque te expones Y si te sale mal ¡Pum! Hostión que te llevas No, tío Esto va a ser otra trampa Dime que no, por favor Dime que no es una trampa Vale Añadir habilidades Con un cuchillo Con un cuchillo de afilar Podrás usar las cenizas de guerra Para personalizar las nuevas habilidades De tus armas En los lugares de gracia Vale Esto es lo que nos hacía falta, tío Un arma solo puede tener una habilidad Se eliminarán todas las habilidades Que dichas armas tuvieran anteriormente El tipo de un arma Terminada ¿Qué habilidades puede tener? Algunas armas especiales Tienen habilidades fijas Y pueden... Vale Cenizas de guerra Pisotón No sé qué Cuchillo de afilar ¿Qué pasa, Shatz? Ya están los leaks del pase Pásalo Espérate No sé muy bien qué me han dado Ah, tengo el Bracamarte Pero el Bracamarte no me gusta Espérate ¿Cómo utilizo el cuchillo ese? Puedo añadir nuevas artes de combate Y afinidad a las armas Ah, esto no es para invocar, ¿no? Ya, pero es que el Bracamarte No es para un... Samurái, loco Por ahí hay cosas Eh, aquí hay unas mariposas Venga ya Bueno, cuánta gente Me encanta que os descubráis Pues ya estaría, ¿no? Espada recta, juramentado Y saeta Guanteletes Espada recta Vale Eh, más mariposas No sé qué gusto Tendrán las mariposas Pero ya lo averiguaremos Vale Supongo que es por aquí, ¿verdad? Eh, voy a subirme más vida, tío Vale Ese gigante va a caer aquí No veo, coño Uf Uf Uf, la hemorragia, ¿no? Ja, gracias Bueno, que me ha dado... Bueno ¡Ya basta! Hermano No tiene sentido Los putos arqueros ¡Qué pesados, tío! Vale Chupadme la polla ya Puercos Coño Amele ¡Ay! ¡Qué estrés de personas! ¡Qué pesados que sois! Vale ¿Puedo recoger cosas encima del caballo? Pedazo de carne Saeta El gigante no me ha dado nada Runa dorada Vale Vale Facilito, ¿no? Fácilito, ¿no? Facilito, ¿no? Estas calaveras Tienen cosas dentro Me cago encima Me cago encima Me cago encima Ahí estamos Bueno, no se me está dando mal, ¿no? ¿Qué por aquí? Lo he logrado Zona nueva, ¿no? ¿Qué es esto? Colina tormentosa Semilla dorada Que es una semilla dorada Aventa el número de usos Del vial sagrado ¡Qué rico, papi! ¡Venga! ¡Imbéciles! ¡Véciles! ¡Eh! ¡Una gracia! ¡Vamos! Gracia perdida Descubierta Y aquí puedo reforzar El frasco de estos, ¿no? Cenizas de guerra ¡Ah! Un arma solo puede tener Una habilidad Se perderán todas las habilidades Que dichas armas tuvieran anteriormente Añadir la afinidad Podrás alterar la afinidad De ataque de un arma A aumentar el escalado de atributos Esto es lo de Lo de Hacerlas En plan de fuego Y tal, ¿no? Un chikatana de calidad Más uno Vale Melina ¿Verdad? 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 Hay que ir a por ese tío Hay que ir a por ese tío Vale ¿Cómo refuerzo el frasco? Ordenar cofre No, viales Mejorar la restauración De los viales No tengo lágrimas Semiadorada Vale Subir de nivel Vale Otro puntito La destreza Ahí hay un item Cabañan con línea tormentosa Eh, hay una señora aquí Vale, espera Llave de esparapet Ah, esto era para Las estatuas de diablillo Pero nunca supe Que eran, tío Nunca supe Que eran las estatuas De diablillo Ahora hablo contigo Pues no sé cómo era Monkey De qué araña está hablando Posición sentada de lado Sí, viejo sola Sí Que me corten los brazos Hola, Naeri Linda Feliz cumpleaños Felicidades ¿Qué me va a dar? Cenizas de espíritu de medusa Pero es que no puedo invocar nada No sé cómo se invoca, tío De verdad, eh Los brazos Los brazos Los espíritus Se ven bastante Dejad 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 Es un placer Verte Pob 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 Es que yo creo que me falta algo para invocarles No se utiliza como una campana o algo así Es que no tengo la campana Uf, los FPS, papi Uf, los FPS Aquí estás en medio, bobo Hey, hey Calma Calma Ahora, vamos Como duelen esos drops de FPS, eh Buah, chaval Mira esto, eh Mira este castillo, tío Qué maravilla Qué pasa, pan con queso Qué rico, ¿no? Buah, lo que tiene que haber una cantidad de secretos aquí abajo O sea, en el mundo de este juego es una locura Observa Z Murciélagos ¿Qué hay allí? Ah, un grupo de murciélagos Mierda ¿Cómo lo solucioné? Eh, la carpeta del anti-cheat Que es el problema que utiliza el juego para detectar tramposos Estaba vacía O sea, no había nada en la carpeta No se instalaron los archivos Entonces busqué por internet Y alguien en Twitter Había recopilado esos archivos que faltaban Los puso en un RAR Los compartió Los descargué y los pegué en la carpeta Y ya está Eh, ¿una estatua de invocación? No hay brazos más adelante No sé invocar, tío ¿Qué es esta pelota? Ceniza de guerra Frenesí Una campana Pero, ¿dónde consigo la campana, chicos? ¿Dónde consigo la campana? Es que no tengo ninguna campana Qué pesaditos son las vallecitas Buah, liada, 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 liada Fácil, ¿no? Sí, por favor No me digáis Qué hay más adelante Ni qué no hay, ¿vale? Quiero averiguarlo yo Vale ¡Coño! Eh, crack Vale No hay nada aquí La vallecita Hay que franquearla Entonces Correcto ¿Puedo romperla? Ya estaría Supongo que esta es la primera gran mazmorra del juego, ¿no? No hay nada ahí Pesados Vale Gente Por favor Necesito saber Dónde conseguir la campana Es lo único que pido, ¿vale? Es lo único spoiler que quiero ¿Cómo consigo la campana de invocación? Espera un momento ¿Puedo hablar con ella? ¿Puedo hablar con ella? ¿Puedo hablar con ella? ¿Puedo hablar con ella? ¿Yo? Me da penilla Vale Seguro que la habrá Prueba con confianza Esta etapa de invocación ya funciona ¿Puedo invocar? No puedo, tíos A ver, yo creo que lo más óptimo sería ir a buscar la campana, ¿no? Bueno, luego voy ¡Ay, el boss! No me acordaba que estaba aquí ¿Cuántas muertes decís que voy a tener aquí? Tu muertos ¡Ay! Eres malísimo, bobo ¡Ay! ¡Dios! Bueno Estamos aprendiendo, estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Su puta madre Debería ir a buscar la campana para poder invocar bichos Es que igual sería óptimo, ¿no? Ven aquí Cobarde Joder No, que estoy bebiendo ¡Puerco! Hermano Relájate ¡Ostias! Es que hace ataques Hace ataques muy lentos, tíos Almas Almas, me suena la polla las almas, hermano Me suena la polla Hace ataques muy lentos ¿Sabes? Carga el ataque Es que no hace ataques instantáneos Sino que los carga mucho Te baitea Y te comes tremenda polla, tío Eh... Voy a buscar la campana, tío A ver si invocando ¿Puedo? ¿Por favor? No I've been Testing you To see whether or not Grace truly does guide you And Whether you are fit to face the challenge That entails It seems my worries were unfounded Torrent Had your measure from the very start Whereas I merely pretended Hay solo una otra cosa que puedo hacer para ofrecerles guiudancias. Puedo llevarte a la sala de tabla, un lugar de reunión de campeones, guiudado por la gracia. Muy bien. Dejame la mano restarte en ti por solo un momento. ¿Qué ha pasado? La guía de la gracia. ¿La gracia existe? Logro es bloqueado. Mesa redonda. ¿Qué hago aquí? La mesa redonda es el lugar donde los sin luz se reúnen guiados por la gracia. Gracias a un pacto de no agresión, los combates están prohibidos en sus terrenos. Esta regla estará activa mientras se muestra el icono de la mesa redonda. La mesa redonda se encuentra en algún lugar fuera de este mundo y solo puede accederse a ella mediante los sitios de gracia. También puedes acceder a ella viajando desde el mapa. Y aquí, ¿qué? Oh, veo que acabas llegaste. Bienvenidos a la guardia de tabla. Soy Corrin, un hombre de la ropa. Te enseño las encantaciones. La fuerza nos da con los dos dedos. Y exploramos los secretos de la orden de oro, para que un día, si se arruinado de la guardia de tabla, se convierta a la guardia de tabla, yo les puedo acceder. asegurando la orden contra su forma correcta, escribiendo la regla sobre los hombres. Por lo tanto, todavía lo ves? La guiudancia de la gracia. ¿Lo ves? Una hermosa noticia. Muchos se arruinan a ella estos días. Tú eres algo de una especie rara. Bueno, ¿qué dices? ¿Quiere aprender una encantación de los dos dedos? Estudiar encantamientos. A la presa seguramente pide fe, ¿no? Vale, gracias crack. Descansar en la mesa de la gracia perdida. Dios, que grande es. ¡Aquí hay un montón de gente! Oh, esta es una ocasión rara. No me acuerdo la última vez que un nuevo Tarnished hizo su camino a la tabla. Muy bien. Superior. Como tu senior, te pido bien. Es seguro aquí. Puedes dejar tu guardia. Permítame una palabra de consejo. Como tu senior, tú eres un merejante visitante a la tabla. Nada más. Un invitado de casa. Aún ganar su mantenimiento. Recuerda tu lugar, nuevo. Siéntete como en casa. Que rico. Otro más aquí. Dialos. Esto es el nexo, ¿no? Vale. Esto debe ser como el nexo, tío. Hay un montón de gente. ¿Qué quieres? No me habla este. Este no me habla. Hombre, buenas tardes. Ofrece trasero. Hablar. Ofrecer una esfera. Comprar. Comprar. Anillo de cifrado azul. Responde a las solicitudes de invocación de cazadores. En caso de invasión. Gran runa equipada. Aumentar las ranuras mnemotécnicas. ¿Qué es esto? Espejo culturgado del poseedor. Toma la apariencia de un cooperador. Cosas de multiplayer, ¿no? Alabao sea el círculo de Elden. Qué guapo, tío. Qué ambientación más chula, ¿no? Árbol. Sí, sí. Ponía a ofrecer trasero. Darle el culo, vamos. Sigo sin cabeza. Un herrero. Ahí hay una señora. Bueno, pero ¿cuánta gente hay aquí? Criatura de mal augurio. Más adelante. Esta no es la que... Esta no es la que se acostaba con cadáveres. Un abrazo. La bendición del baldaquino. La bendición del baldaquino. ¿Permitir que te abrace o rechazarla? Le doy un abracito a la... La folla cadáveres esta. A la necrofílica. Cogedela. Qué asco. Ojo. Bendición del baldaquino. Bendición del baldaquino. No sabéis lo reconfortante que es eso, eh. Que alguien te abrace así. Es hasta bonito, ¿no? Que es la bendición esta. Consume PC para aumentar temporalmente el aplomo. Favor otorgado por una consorte de los finados. Concede la protección de un templo disimulado bajo la apariencia de una alcoba. Consume PC para aumentar el aplomo de forma temporal. Este favor permite olvidar cualquier dolor. Por favor. En la muerte solo puede haber paz, puesto que en ella no existen las sensaciones. ¿Qué pasa, Scorpion, tío? ¿Quieres que te abrace así? Sí, por favor. Me gustaría un abracito. Ahora hablo contigo, creo. Puerta. Aquí no puedo atacar. No me dejas atacar. Hay un pacto de que no puedes atacar aquí. Buenas tardes, caballero. Acerca de las caderas en sus piernas. Un prisionero. Pobre hombre, ¿no? ¿Eres un prisionero? ¿Ella? ¿Quién se refiere a Fia? ¿Duplicación de cenizas de guerra? ¿Ella? ¿Quién se refiere a Fia? ¿Duplicación de cenizas de guerra? Reforzar. Vale, no tengo para reforzar nada. Supongo que se refiere a Fia, ¿no? Hostia, un boss. No, no puede haber un boss aquí. No puedo haber un boss aquí porque es imposible que haya un boss. No esperaba puerta. Pues nada. Supongo que estos caminos se van abriendo, ¿no? A medida que avances en el juego. Y mates a los grandes señores. Muy guapa la ambientación del juego, ¿eh? Muy guapa, macho. Qué locura. Vale. ¿Me he dejado algún camino? Creo que no, ¿verdad? Por ahí ya fui. Por allí también. Hay un espectro rojo. ¿Dónde hay un espectro rojo? Yo no había nadie. Ah, no importa. ¿Hacia qué tal? Subir el nivel, viales. Marcharse. Se ha encontrado un nuevo mapa. Necrolimbo oeste. Vale. Mesa de la gracia, ok. Vale, escúchame. Vamos a la iglesia. ¿Sabéis dónde está? Iglesia de L. ¿Qué pasa, Fero? ¿Cómo estás? Vamos a buscar la campana de invocación. La necesito, tío. Pero igual la campana de invocación me da un margen de tiempo. Anda. Buenas tardes. Un placer conocerte, Tarnished. Soy la hermana, Renna. He escuchado decir de una Tarnished que se desplazando en un espectro. Y en mirar en el tema, la palabra que he sumado es de ti. Aunque no has tenido el poder, ¿no? Para llamar a un espectro llamado Torrent. Sí, soy. Sí, paseo al poder. ¡Campana invocadora de espíritus! Cenizas de lobo solitario. ¡Bien! Tiene cuatro brazos. Y se pira. Tus muertos. Vale, por fin lo tenemos, gente. Aquí está el San Nicolás este. Vale. Lo que, claro, la pregunta es... ¿Cuál es mejor? Cenizas de hechicero noble. Yo creo que el hechicero noble puede ser una buena invocación contra ese tío. Porque se puede quedar atrás... Mierda, coste PC es 55. Hostia, tengo muy poco PC. Ah, no, mentira. Tengo suficiente. Oye, que invocación es mejor. Probamos este tío. Vale. Cabaña. Túnel de la guarida del castillo. ¿Es aquí el boss? Puedo ir probando. Puedo ir probando, sí. Vamos a probar cada una. Este tío me matará más veces. Este tío me va a matar unas cuantas veces, seguro. Vale, es aquí. Entonces, ¿cómo lo invoco? ¿Cómo lo utilizo? Vale. Ah, ahora. Toma. Toma. ¡Le quita once! ¡Sólo quita once! ¡Que malo es! ¡Que malo es! ¡Que malo es! Ahí va. Toma. ¡Ya! Como me ha dado eso. ¡Que malo es! ¡Que malo es! ¡Que malo es! Silencio. Silencio. Escúchame La invocación es una mierda Voy a probar Voy a probar la medusa Que seguramente es otra mierda Escúchame, que estoy invocando Tramposo Quita 11 también ¡Es una mierda, tío! ¡Uf! ¡No veo! Vale, tanquea, tanquea, tanquea Asquerosa, tanquea, haz algo Haz algo útil ¡Uy! ¡Toma, puerco! La hostia que le he dado El Avedusa se lo está marcando ¡Se lo marca la medusa! ¡Se lo marca! ¡Se lo marca! ¡Se ha muerto! ¡Esto ha sido surrealista! ¡Esto ha sido surrealista! ¡No, no! ¡Me lo he marcado! ¡Está muerta! ¡Está muerta! ¿Sabes por qué? ¡Lo ha envenenado! ¡Lo ha envenenado! ¡Lo ha envenenado la medusa! O sea, ¿os fijasteis que le metió veneno al boss? ¡Está rotísima la puta medusa! ¡Y encima tanqueaba un montón! ¡12.000 almas! Aguante, ¿no? ¡Vámonos! A ver, los espíritus molan Porque Como la medusa aplica efectos de Iba a decir efectos de impacto Aplica desmejoras en el enemigo O sea, en este caso veneno Al haberle pegado tanto Le metió veneno Y claro, yo tanqué mal ahí Tenía que haber aguantado Hasta que el veneno le matase Pero sobre todo también Porque chupan agro Cogen el agro del enemigo Y te permiten Te dan esa ventana de tiempo ¿Sabes? Para poder pegarle Lo que una vez le pegas al boss Se gira por ti 4 tries Me ha durado, ¿no? Me ha durado 4 tries, tío ¿Qué pasa, bala? ¿Cuánto tiempo, tío? Full team medusa yo, eh Invocar a otros jugadores Uso un remedio de dedo doblado Para revelar símbolos de invocación De jugadores de otros mundos Los símbolos dorados Indican la presencia de un aliado Y los rojos de un adversario La sesión multijugada Me sale tras haber invocado Vale Ok Por ahí no hay nada, ¿no? No te lo lees, por favor Ey, 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 ey ¿Qué hay por aquí? Probablemente objeto, ponía Grasa de fuego Eso es para impregnar el arma, ¿verdad? Vale, eso era por la izquierda Bajamos por aquí Tenemos un camino por la izquierda también Lirio de trina Vale, por aquí no hay nada Por aquí tenemos un camino En la... En la muralla Ah, no, es un camino Pasaje secreto más adelante Qué cabrones, tío No es un camino Es un camino Es un camino de vuelta Posiblemente haya algo, quizá No, no hay nada Es para volver sin más Vale Qué sobrecogedor es este sitio, ¿no? Madre mía Fijaos, tío Qué pasada Vale, puedo ir por allí Ah, no, por allí no había nada Soy gilipollas Vale, solo hay un camino posible Vale, entonces Eh Prueba con saltar Perdón 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 Portón principal O el camino Así me abre la puerta inicial Que tiene en el pecho Este señor Un libro No va a ser la última vez Que veamos a ese boss Ni idea Y por qué le hacen caso a él Bueno Está bien Te mataría, eh Pero es que no sé si tienes alguna historia Invocación Invocación Bien Runas doradas Fragmento de ruina Me está dando una cantidad de objetos Que no sé para qué valen Tengo que ponerme a leerlos, tío A ver qué Qué hacen, ¿sabes? ¿Cómo? Mentiroso más adelante Ah, podría bajar por allí ¿Algún enemigo por aquí? Tocar mancha de sal Vale Cuidado con pájaros Hay más camino por aquí ¡Muertos! Bueno Pero que tienen los pies A cuchillas En las patas Menos cabrón Más estatuas Más invocaciones Eh, hay una ruina allí Vale, espérate Hay un camino por aquí Bueno, Camille Joder Joder Pero es que es imposible, tío No paran de volar Para aquí y para allá Joder Claro, no consigues darles ¿Qué? Quiero ver qué hay allí Tus muertos ¡Guarra! ¿Puedo ir con cuidadito? Bien Bien Ya me lo he marcado Ahora sí El top gap totalmente Esto se llama, gente Se llama Explorar Vale Saeta Muy bien Observa agujero Ahora me tiro Ahora voy Ahora voy La tía del abrazo Te ha metido una maldición Que hace el juego más difícil Se puede quitar Usando el objeto Que te ha dado Ah, una hija de la gran puta ¿Y cómo puedo ver Esa maldición? No ha funcionado Sí, tengo lo de rojo Para abajo Pero O sea O sea, me está diciendo Que he matado al boss En hard mode Bueno Bueno Que me caigo Que me caigo No veo Tío, las águilas estas Están rotísimas Están rotísimas Las águilas estas Escúchame Escúchame Pues no sé cómo quitarlo No hay nada más por allí Vale Observa Habilidad Vale Debajo de la barra de resistencia Tenías un cuadro rojo Ya te lo has quitado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Lo tenéis Ah, ya lo he quitado Vale Sí Atrás Habilidad ¿Cómo que atrás Habilidad, loco? Pero es que no entiendo A qué se refiere Con atrás Habilidad Tengo que pasar por aquí Otra vez Ay, Dios bendito Monkey No me hagas volver Tío Como me hagas volver Para nada Tío ¿Me estás haciendo volver Para nada? Porque no sé A qué se refiere Con habilidad Observa Habilidad Hay una torre ahí Pero ¿Cómo llego a ella? No puedo llegar a ella, ¿no? Nada, aquí no hago nada Monkey Vamos a continuar Vamos a continuar Sí, sí Las flechas Pero es que tengo muy pocas Tengo que craftearme algunas Cuidado con trío ¿Qué es esto? Escudo de cuero dañado Coño Venga, imbécil Vale, igual el escudo Es mejor que el mío Es más pesado Ay, qué susto Me ha dado el fantasma Físico más siete Este escudo es mejor Perdón, no quería molestar Lo siento mucho Cuidado con arriba Cuidado con arriba No, ¿verdad? No Vale Vale Enemigo más adelante Vale, te veo Imbécil Garras punzantes Qué guapo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Qué guapo, ¿no? Provoca hemorragia Esta arma para llevar ¿Cómo? Esta arma para llevar en el puño Cuenta con afiladas cuchillas paralelas Y es la favorita de quienes Acechan en la oscuridad Las laceraciones infligidas con ella Provocan graves hemorragias Las armas de garra vienen en pares Al empuñarlas a dos manos Se equiparán en ambas Habilidad quiebro Una habilidad apreciada por aquellos Que son ágiles y veloces Realiza una maniobra rápida Para rodear los vestidos marcados A ver, vamos a poner esto, ¿no? Uf, en las dos manos Vale, esto explota, ¿eh? Esto huele a fuego ¡Qué guapas están! ¡Qué guapas están! Da gaja rojavisas ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Maldita warwick! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijas de puta! ¿Puedo ir por ahí? No Están increíbles, ¿eh? Las dagas estas Están que flipas Una llave para abrirlo Vale Busca derecha ¡Anda! ¡Flecha de Santa Trina! Prueba con atacar con salto ¡Puercos! Venga ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa, Josette? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué juego es este? Elden Ring ¡Ay! ¡Me caigo! ¡Ay! No puedo ir por ahí ya No sé si era por aquí, ¿eh? Me he venido por aquí Pero no sé si era por aquí Ah, por aquí vuelvo, ¿no? ¿Perdón? ¿Me está tirando piedras? ¿O qué me está tirando? Fuerte Noche Están increíbles estas armas Increíbles Tengo arco, sí Bueno, bueno Ya va Espera, calma No le quito una mierda Bueno, pues muy bien, ¿no? ¿Pero qué cojones, hermano? ¿Pero esto qué es? ¿Qué trampa es esta? ¿Qué es este tío? ¿Cómo voy a matar yo a este tío? Es que... Tiene que haber invocado, ¿eh? Momento Medusa Momento Medusa Huele a parches ¿Estará parches aquí en el Den Ring? Tiene que estar parches Ha estado en todos los putos juegos Hasta en Bloodborne ¿Cómo son las habilidades de este tío? A ver Qué guapo, ¿no? Voy a negro matarlo Ataques por la espalda Pero entonces me hará falta Un arma mejor, ¿no? Voy a intentar matarlo a flechazos ¿Sabes? Podría intentar matarlo a flechazos Vale, parrilla ¿Te imaginas? ¿Dónde? Aquí dentro, ¿no? Vale Espérate, que hay un objeto aquí abajo Fragmento de cristal Runa dorada Pues tengo que matarle Como sea, supongo Medusa y a doyar, ¿o qué? ¿Qué más hay por aquí? Aquí no hay nada más Tengo que matar a ese tipo Creo que no hay nada más por aquí Tengo que matarle Si no le mato, no puedo avanzar ¿Qué pasa, Golden? ¡Ay, coño! ¡No puedo! ¡No puedo invocar nada! ¡Puma! ¡Ah, muerto! ¡Ah, no! ¡Toma! ¡Imbécil! ¡La hemorragia, tío! Armadura de caballero Proscrito Modificado, ponía Mod, mod No sé qué es mod Modificado, supongo ¡Qué fácil, ¿no? Llave oxidada Camino oculto Porque siempre camino oculto Sigo sin camino oculto A ver Llave de hierro oxidada Abre una puerta cerrada En el castillo de Velo Tormentoso Conjunto armadura completa y gruesa Que cubre todo el cuerpo Esta armadura la llevan los caballeros Que por desgracia o por fechorías Se veían obligados a abandonar sus hogares Todos y cada uno de ellos Eran feroces guerreros consumados Quizá por ello A pesar de haber perdido su territorio Seguían manteniendo el título de caballeros Talismán con espada curva Mejora las contraguardias Un talismán al que aparece una espada curva Y un espadachín Mejora las contraguardias ¿Qué son contraguardias? Se dice que un espadachín ciego Fue el creador de esta técnica El arte de permitir un oponente Atacar para dejarle una posición vulnerable A una respuesta bien sincronizada No sé qué son las contraguardias Visiones de serpiente ponía Ah, el parry Pero, ¿qué significa que lo mejore? ¿Hago más daño con el parry? Muerto Muerto Vale, por ahí hay un camino Aquí hay cositas ¿Cómo se llega ahí? ¿Tengo que saltar a esta viga? Me mato, ¿eh? Vale, por ahí hay cositas Por ahí vine Pata de ave macerada en plata No Vale, un momento Me estoy dejando cosas, ¿eh? No me gusta dejarme cosas Me... Me sienta mal A ver, entiendo que hay ahí una puerta A la cual imagino que tengo que saltar Bien Coño ¿Por qué no puedo pegarle, coño? Joder Le he roto la guardia por pesado, ¿eh? Camino oculto más adelante Qué pesado es con el camino oculto, tío Va Martillo de piedra Arma nueva ¡No! Bueno, no pasa nada, ¿no? Estamos bien, estamos bien, estamos bien Están guapísimas las garras Meten muchísimo sangrado El escudo tiene como alambre de espino Qué chulo Las garras van con destreza Supongo que sí, ¿no? A ver si... ¿Qué es todo esto? Ah, los tutoriales Vale Supongo que sí Destreza C Sí ¿Y la Uchigatana? Destreza D O sea, las garras escalan mejor con destreza Que la propia Uchigatana Hace más daño la Uchi Pero la Uchi En vez de menos sangrado Escala peor Joder, las garras son la polla, tío Lo que pasa es que la Uchigatana Tiene una técnica mejor Porque es la de la esgrima Y luego sueltas ¿Sabes? Buenas tardes Zeta Unas ricas setas Siempre entran bien Ya se lo explicaste al caballero Sí, a la segunda De hecho, creo que le he matado a la segunda Sin que me tocase, creo Le he metido un sangrado casi que de 400 ¡Hostias! ¡Qué fuerte es! ¡Me cago en qué fuerte es! Bueno, está abierto el camino No hay que matar al caballero otra vez Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Nada, tío Ahí lo he hecho mal Me he confiado Dios Están rotísimas las estas ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hey! ¡Se ve el mapa en el cinturón! ¡Qué guapo, ¿no? ¿Cómo llevas la experiencia? ¡Ah, assayate! Estoy como un niño Estoy como un niño Con juguete nuevo Te lo juro, ¿eh? ¿Qué haces, bobo? Estoy disfrutando Como no he disfrutado mucho tiempo Iba a decir Iba a hacer un comentario Súper obsceno Pero prefiero evitarlo Pero estoy disfrutando Un montón Y espero que vosotros También lo estéis disfrutando Si yo lo disfruto Espero que vosotros también Vale Cuidado Que vas a Oscurity, lindo ¡Déjame salir! Pero, hermano ¿Qué estoy? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este tío? ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Qué es este cabronazo? No tengo oportunidad Contra él, ¿eh? Uy Ahí va Que les cuelga del pecho Fragmento, fragmento Vale Pues es Es que no puedo hacerle parry Porque el tío tira La habilidad esa del viento Y me puto revienta Loco Déjame en paz Tonto Tú también Déjame en paz Vale Vale, a ver Mira, este siendo lo mismo que yo ¿En serio? Vale, se me ocurre una cosa Hasta pronto Vale Vale Full ratita No, aquí no estoy Aquí no estoy Full ratita Se va Es que no puedo matarlo de ninguna otra forma La última, gente, lo siento Ahí va Ya está Es que es la única forma de matar a este cabronazo Le quito a la mitad la vida Cuando empiece a caminar lento es porque se ha reseteado Fácil Bastante fácil, eh Pájaro Esto es un ascensor, eh Esto es un atajo Pero no hay ningún No hay ninguna palanca ¿Qué pasa mal, Clau, guapo? Que no haya otro, por favor, que no haya otro Vale Aquí tiene que haber... Ah, mira, 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 mira No se mueve Tus muertos pisados no se mueven Grasa de fuego con hilo Uff Uff Qué fácil es este juego, tío Loving you till the end of the night No se mueve Muerte más adelante Vale, tiene pinta, ¿no? Vale, tiene pinta, ¿no? Loving you till the end of the night Ah, tú eres un mierda Se ven aquí Me ha dado lag, tío Me han caído FPS ahí No he saltado bien ¿Pero cómo salto eso? ¿Puedo ir por aquí? Eh Cuidado con derecha Si no hay nada Ah Buenas tardes Está guapísimo este sitio, eh Me encantan los castillos Te lo juro En los juegos de Souls O sea, en el Demon's Souls Mi nivel favorito es voletaria En el Dark Souls El Burgo de los no muertos No Tío, pero ¿cómo cruzo, tío? ¿Dónde va? Vale, bien ¿Dagas arrojadizas? ¿En serio? ¿Todo por unas dagas arrojadizas? No te creo Ah, vale Uf Y dije, ¿todo por unas dagas? No puede ser ¿Qué haces? ¿Qué miras, bobo? Setas Tío, la gente se sube a estos lugares No sé cómo coño lo hacen De verdad La peña Estáis aquí En la merienda, ¿no? Tomando el bocadillo Barriga más adelante Observa muerte Ah, pero si hay un señor ahí No lo había visto Este tío Es una locura La verticalidad del juego Y por aquí habrá Cositas No Quiero irme a casa Tengo que saltar a la otra La otra torre No puede ser que tengo que saltar a la otra torre Me da miedo Me da miedo, ¿eh? Puedo saltar aquí Y allí también Puedo bajar por aquí Por todas esas pasarelas Salto a la torre O voy por la pasarela, gente Vale Tiene que haber algo por aquí Seguro El juego me va a recompensar Por mi espíritu aventurero Una mierda Me va a recompensar Una mierda Para mí Un mojón ¡Eh! Hay un bicho ahí Vale Vale La otra torre ¿Cuál? ¡Ay! La otra Vale Creo que no llego, ¿eh? O sí ¡Ole, mi polla! Llave de espada, Petria ¡Vámonos! ¡Grandes Aincrox! ¡Están muertos! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Joder Por favor, te quedas quieta un poquito Pues mira, al final del juego sí que me he recompensado Cabecita Cabezadita de piernas cruzadas, un gesto Qué guapo Ahora hay que bajar por ahí Bueno, puedo ir por aquí Puedo ir por aquí o por allí Voy por aquí, que parece que tiene más sentido, ¿no? Este camino Se puede subir ahí Eh, ¿y esto? No espera barquero Jeje Jeje Visiones de paz No puede ser otro pájaro, no te creo No quiero ir por ahí, eh Si hay un pájaro, no quiero ir Visualmente es maravilloso, o sea, ya te Pero maravilloso Ah, que es el único camino Mierda El juego es absolutamente precioso Tiene una Tiene Una Un apartado artístico Es una locura Mira esto Mira el árbol ese Mira los tejados Es una locura, eh Ay, vale Talismán con garra Qué bonito Hostia, chaval Mejora los ataques con salto Un talismán que muestra una garra y un asesino Mejora los ataques con salto Las asesinas de Montecorvo son letales Asaltan a sus víctimas atavidas con aves de presa Como aves de presa Y yo como Pero allí no llego Esto era un secreto, eh O sea, esto no era parte de De la Joder, de la línea a seguir Esto era un secreto Bien hecho Gracias Muchas gracias ¿Ves? Ahora te das la vuelta y te vas Qué fuerte, eh Se me ha ido la olla Se me ha ido la olla ¿Dónde estoy? Hostia Una lavardera otra vez Me quiero morir ¿Qué hay aquí? Tío, es que hay demasiados caminos Que no me vean, por favor Por Dios Armadura de exiliado Let's go ¿Dónde estoy? Es una muy buena pregunta La verdad Es una pregunta muy buena Hay demasiados caminos Manual de guerrero nómada ¿Esto qué es? Amplía catálogo Para crear objetos Sí, le cogí el gustito Las garras Me flipan Vale Está Esta especie de patio Puedo seguir yendo Por estas Por estos tejados Hay un gordo ahí Enorme También puedo bajar Por estas escaleras Tengo el salto Antes que llevaba Como una especie De cavernas Hay demasiados caminos Tío Si no paro de spamear el ataque Les meto morraje Rapidísimo Ay, no, 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 no Otro de esos no, tío Otro tío de estos no Que quiero averiguar ¿Qué hay en ese patio, eh? Venga, con un par de huevos Con un par de huevos Dedos sangrientos No sé qué ¡Oh! Flechas ¿Eso es agua? Es agua, ¿no? Prueba con saltar Hijos de puta Rona dorada Vale Vale, esa es lo que voy a hacer El camino de Welt ¿What? ¿Me están invadiendo? Si quiero ir a la parte Que era oscura Que parece que había un objeto Eh Eh Quieto Ah, esto es para bajar al patio ¿No? Corre, Herier Corre Uff Vale, ¿y por dónde estaba eso? Ay Y me siguen los hijos de la gran puta ¿Les puedo tumbar? Mierda Cagué Bueno, podéis parar, por favor Aquí, 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 aquí Yo, yo quería saltar aquí Umbra piedra de forja Pero, ¿esto es legal? Pues te lo voy a explicar No Quédate No puedo entrar Este hijo de la gran puta Me ha perseguido Desde los confines de la tierra Que duros, eh Son muy fuertes Un momento Un momento, gente Un segundo Ah, no Nada Perdón Vale, puedo volver para abajo Aunque seguramente abajo Conecte una de esas partes del patio Por lo cual Igual debería Explorar esto aquí, ¿no? Mierda Putas águilas asquerosas Ah, que encima me tiro Me tiras explosivos Bien No Me equivoqué, botón Tío Estas águilas Están muy rotas, eh Tío Están muy rotas Están muy rotas Las putas águilas En serio, eh Tiene sentido No hay camino oculto No te creo ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Eh ¿Dónde? Parecía que me habían troleado ¿No? Qué pasada Como está interconectado Escudo de madera dañado Como está interconectado todo Qué barbaridad No me jodas Castillo más adelante ¿Y dónde estoy ahora, tío? Se puede saltar abajo ¿What? ¿Que me caigo? Ataque tormentoso ¿Pero dónde cojones estoy, tío? ¿Hola? ¿Quién eres tú? Escúchame Es increíble La cantidad de trampas Muertes Y enemigos Horriblemente imposibles Que hay en este juego Ahí va Qué locura La cantidad de enemigos que hay No sé qué camino tomar, eh Tengo ni idea Vale, doble garra Hay que bajar al patio Pero ¿Por dónde voy ahora, tío? ¿Llego allí? No, no Tengo que ir por aquí Por las putas águilas Qué fumada, tío Las putas águilas De verdad Ah, vale Ah, vale Oye Oye, puedo Momento De paz Hermano Esto es una locura, tío Están muy rotas Están muy rotas las águilas Demasiado rotas, tío No tiene sentido, eh No tiene sentido Lo rotas que están las águilas Qué hijos de puta Piedra de forja Vale Ya no tengo estus O sea, me como los cinco estus Matando tres águilas Hay un camino allí Aquí Podría bajar por ahí, ¿no? Usa el arco Pero tengo Ah, tengo flechas Vale Podría intentar el arco, sí Aquí abajo hay una entrada Aquí hay un camino Pero ¿Cómo voy a matar yo a esos tíos, loco? Allá hay niebla El patio No tengo ni puta idea de hacia dónde estoy yendo Así os lo digo, eh Y encima estoy sin estus Eh Cucrí ¿Hay alguien aquí? Ay Una cara amiga Roger Roger ¿Qué pasa, Silver? He venido a derrotar a Godric He venido a derrotar a Godric And lay your hands upon a great rune, are you? You can see it then I take it The guidance of grace Well Enjoy it while you can No sé a qué te refieres Like you But unlike you I've seen neither hide nor hair of this guidance for the longest time Segundo Venga Aprender habilidades Ah, pero esto es magia Vale Vale Este es un hechicero que enseña magias Ni nada Oye Puede haber una hoguerita por aquí Por favor Me vendría bien Qué soledad Trío Vale Vale Voy a subir esto Y cuando crucen Paso yo Soy Wolverine Más o menos Cuando crucen ellos Cruzo yo Full cagado Es que no tengo cómo matarles Tengo las garras estas que no hacen nada Contra armaduras Ah Vienen Vale Uff Runa dorada Las runas doradas Estas cosas no sé para qué sirven todavía No tengo ni idea Por favor ¿Puedo desbloquear algún atajo, tío? Cangrejo Es el voz del principio El que nos mató al principio El de Empezar el juego ¿Qué cojones es esto, tío? Puedo cruzar para allá No ha muerto Ah, ahora sí ha muerto Joder Un caballero No Pero necesito algo para curarme Full sigilo Quiero irme a casa Casi me muero por fallar Todos los putos ataques Me cago en la puta Tuvo éxito en Twitch ¿Es qué? ¿Este juego? Hombre 800.000 jugadores Dices que en Steam, ¿no? No esperaba menos yo No puedo abrirlo No me deja abrirlo ¿Por qué? Velo de imitador ¿Qué es eso? ¿Qué es ese IT? Velo dorado Con un intrincado diseño Consume PC Para imitar los objetos cercanos Cuando cuadrillo Fue cruzado Del Eindel Capital del Reino Este fue uno de los muchos tesoros Que se llevó consigo También decía el nombre Malicia de Marica Ah, eso es para transformarte En cosas No sale por este lado Buah, chaval Prueba con... ¡No! No quería tirarme Carne excelsa No, 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 no No vengas aquí Por favor, te lo pido No vengas aquí Por favor, no vengas aquí Te lo pido Uf, vale Que es la carne excelsa Me cago en la puta Vete, por favor Vete, por favor Te lo pido ¿Te vas, por favor? Tío Pues nada Hasta luego, eh Hachá de los antiplanos Tío Tío, estoy buscando Desesperadamente Un atajo Cabrón Cabrón Esto es el patio ya ¡Puf! Bueno, estoy malísimo Bueno Que va, tío De esta no salgo ¡Hostia! ¡La madre que te parió! Vale Si me tapeo otra parte del mapa Pierdo las almas Bueno, tengo muy pocas almas Las almas me dan bastante igual La verdad El problema es que no puedo salir Por aquí ¿Entráis o qué? Claro, la pregunta es ¿Hacia dónde corro? Entra, entra, entra Entra, entra Ven aquí Ven, ven, ven Aquí, aquí, aquí Que no me dan las flechas Ven Vale Digo, ¿tendré algo para curarme? No, no Venga Venga ya, tío Estoy pegando a la puta pared Vale Samurai sin katana Tío, pero si las garras están guapísimas Joder Joder Que difícil es apuntar Vale Vale ¿Le puedo dar, por favor? Vale ¿Vale? Vale Que falso ¿Cómo me cambio las flechas? Vale Ve a la hoguera Ve a la hoguera Es que yo quiero llegar a una hoguera No quiero volver a la anterior Es que estoy buscando una, tío La lié, ¿no? Vale Arco rúnico No sé cuál dices, tío Llegado a no sé qué Ofrece llave Llave pétrea Ah, esto era para las llaves pétreas Habrá una gracia aquí dentro Ah, para esto se usan las llaves pétreas A ver Sello del exterminador de dioses ¿Qué es eso? Sello sagrado de los apóstoles sacrodermos con incrustaciones de obsidiana Este catalizador, del cual se dice que representa la manipulación de la llama negra Mejora los encantamientos del exterminador de dioses Devocionario sacrodermo Devocionario cuadernado con piel flexible En su interior están escritos los encantamientos de la llama negra asesina de dioses Se puede entregar a un clérigo erudito para acceder a los siguientes conjuros Llama negra Uh Ah, mira Ah Por aquí pasamos una vez Que estaba aquí la niebla Dijimos Vale, tío Que cojones hago, loco Hechos encantamientos Flechas de fuego He cambiado hasta el Dark Souls Está mucho más bonito, eh Joder Es increíble lo que estoy haciendo con uno de vida Literal, un HP Joder Ahí hay un señor bien gordo Y creo que voy a tener que pasar por aquí Oscuridad Cuadro profecía Flechas Flechas Puedo intentar matar al gordo a base de flechas Hay un perro también, su puta madre ¿De dónde ha salido ese cabrón? Tío ¿De dónde ha salido ese tío? Tío Tío, pues lo tengo Es que no sé por dónde es Desde luego no puedo pasar por las águilas No puedo Me aniquilan Me hacen polvo Me destruyen Las águilas Me quitan Todos los estus Ah, con flechas Es verdad A ver Joder No se mueren, tío No se mueren de una flecha Vale Vale Vale, gracias por el consejo Gracias por el consejo ¿Por dónde era? Puedo intentar cargarme a este tío, eh Voy a matar primero al de atrás ¿Cómo no me ha visto? No hay daño de caída Creo que sí hay Pero cuando caes desde mucho más alto Joder No puedo cogerle La espalda a este tío, eh No puedo cogerle la espalda a este tío No sé, tío No sé cómo No sé cómo avanzar De verdad Me están pegando unas palizas De verdad que no sé cómo avanzar, eh Porque me están pegando unas palizas Que, gente Tengo las flechas contadas No puedo malgastarlas ahí Paso de vosotras Y paso de vosotros también Paso, paso a todo el mundo Bueno, eh ¿Hasta dónde me vais a perseguir? Por Dios Podría tirarme aquí Al foso este De hecho, tengo ganas de tirarme aquí No ha sido buena idea, ¿no? Me dejáis curarme Por Dios Qué barbaridad, eh Qué difícil, tío Qué puto difícil está haciendo esto No sé si es por el arma No sé si es que estoy muy bajo de nivel Para estar aquí Pero me están puto reventando, loco No puedo consumir las runas Necesito tres mil y pico Quita, coño No sé si es por el arma Hombre, aquí puedo matar a estos A flechazos ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Me estoy tilteando muchísimo Demasiado Me estoy tilteando Hasta luego, Gelisa Que te vaya bien, tío Me estoy tilteando Un montón Porque no sé cómo hacer esto, tío No, ese no es el problema, Sarcasmo El problema es que no sé dónde Mierdas tengo que ir Y no sé si puedo Enfrentarme A los enemigos A los que me estoy enfrentando ¿Sabes? O sea, esta parte es una fumada de difícil Vale Vale No te creo Ah, no, son mis almas Pensé que era una gracia esto Son mis almas Vale Pedazo de carne Runa dorada Recuerdo de las crisálidas ¿Qué es esto? Broche envuelto en terciopelo rojo Recuerdo dejado por las crisálidas Sacrificadas en aras de los injertos Se trata de un broche envuelto en terciopelo rojo Y con manchas de sangre visibles Unos espíritus de débil silueta Tratan de comunicarte algo Pero sus voces no se escuchan Me encantaría matar el cangrejo este La verdad Pero tengo la impresión De que me va a meter Un ascensor No me digas ¿Atajo? Atajo ¿Cómo no vi yo este atajo? Estaba el atajo al lado de la puta Del puto cangrejo Voy a poner la muerte Bueno, espérate ¿Qué pasa, Moitrix? ¿Cuáles eran las cosas esas que se gastan? ¿Las luminosas esas? ¿Dónde están, coño? Bro Ah, esto Gracias que evitan el interior de los habitantes Las tierras intermedias Es un ligero vestigio de oro Úsala para conseguir una pequeña cantidad de runas Las runas alimentan el desarrollo De cualquier sin luz Eso sí, solo si se encuentra una ansiedad del dedo Incluso ahora las runas siguen impregnadas Del poder de la propia vida ¿Ves el árbol aureo Levándose sobre nosotros? Vale Eh, ¿cómo las uso todas? Ah, vale, aquí Vale, pues las consumo todas Voy a subir aunque sea Un nivel Bueno, igual tengo para más Vale ¿Cuánto dura el juego en total? Estuve leyendo que la gente O sea, la gente que ha hecho reviews De las revistas y tal Les llevó 70 horas 70 horasas, tío Vale, ¿dónde estaba el ascensor? Aquí Voy a por el cangrejo, eh A muerte A por él ¿Qué haces? Ni de coña puedo con él Ni de coña puedo con este tío Ni de coña puedo con este tío Creo que ni de coña puedo con él Hombre, si le voy metiendo sangrados Vale, pero es que El tío ataca demasiado A ver A ver, me dejan minimizar, por favor Gracias Vale Con una invocación Uy, invocación Es verdad, coño Nunca me acuerdo, tío Ah, pero por aquí No hay invocaciones, ¿no? Aquí creo que no hay estatuas No, no he matado al del caballo Loving you No puedo No puedo, gente No puedo invocar nada No, no he matado al del caballo No puedo No puedo ¿Cómo coño voy a matar yo a este tío? No Ataca mucho Y no me sé los patrones Porque es muy raro O sea, no se diferencian bien sus ataques Y tiene demasiada vida Pero hay una puerta detrás de él Igual puedo pasar de él Y entrar en la puerta Prueba la katana Voy a cogerle la espalda Pero aunque sea meterle una técnica Por la espalda Vale Le he pegado tremenda hostia ahí Hijo de la gran perra Ay, no me grites Bueno, ¿cuántos ataques haces? Por favor, puedes darme una ventana de ataque Es que no para de atacar Por favor, para Es que no para de atacar Por favor, dame una ventana de ataque No para de atacar, tío ¿Qué pasa, Aturo? Puedes parar Y darme un respiro Para poder pegarte, cabrón Es que no puedo No puedo engancharle dos ataques seguidos Va a estar guapa la nojita este juego Es 10 veces más difícil que los anteriores Pero vamos, de calle ¿Y si le meto un flechazo ahora? ¿Puedo jugar con las columnas? Pero no me des... Ay, no me desmarques No, no me desmarques No encuentro ninguna ventana de ataque, tío Ahora Es que no No sé cuándo puedo pegarle, tío Vale ¿Qué pasa, Sellanos? ¿Cómo estás? Ahora se pone a girar Como un Beyblade Por favor Porque me agacho, tío Tengo que baitear el salto ¿Puedes saltar? ¿Puedes saltar? A ver si consigo pegar de esa forma Casi, eh Casi lo tengo, bach Es que pegarle un flechazo cuando grite es muy complicado Porque tengo que cambiar el... Tengo que cambiar el arco Apuntar, no sé qué Es muy complicado, tío O sea, tengo que ir con la katana siempre Para aprovechar cualquier mínima oportunidad de daño Y es un enemigo convencional, eh Ni siquiera es un jefe Me he muerto 23 veces ya Tócate la polla, tío Hay que aprovechar un poquito Me cago Ya me vio, ¿en serio? Vale, ahora Vale Coño, ¿qué haces? Salta, 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 salta Vale Eso es Por favor, ¿puedes no castigarme cuando te hago un poco de daño? Toca alejarme, toca alejarme, toca alejarme Es que encima el escenario es horrible Tiene una cantidad de obstáculos Socorro Por favor, ¿puedes parar? Misaran, cariño Muchas gracias por esa raid Qué linda Por favor, para Vale Vale, bien, 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 bien Gracias, linda Y bienvenidos a todos, ¿eh? Intentar Uf Qué va, qué va, qué va Es una locura, ¿eh? Intentar pegarle flechas Me he calentado, tío Me he calentado Salta, por favor, tío Que cuando saltas me es más fácil Joder Qué asco de bicho, loco Es imposible Se ha quedado a un hit Qué bicho más difícil, tío Qué cosa más difícil Se le podrá hacer parry No creo, ¿verdad? A un puto hit, hermano Un hit Bueno Ya casi lo tengo, ¿eh? Ya casi lo tengo, tío Ya casi lo tengo Esta es la buena, ¿eh? Este es el try Vale, 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 vale Salta, por favor, salta Cuando saltas me es más fácil pegarte Vale, bien, 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 bien Es que siempre me castiga, tío No, 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 tío Estoy encerrado Estoy encerrado, estoy encerrado ¡Adiós! Joder, tío Cada vez lo hago peor O sea, claro, es que no entiendo los combos de este tío Ataca muy rápido y sin parar Y no te da tiempo Y como tampoco tiene debilidad O sea, tú le pegas y no le cancelas ninguna animación Te hace polvo, tío Tengo algún ítem Igual podría equiparme ítems Para arrojarle Da gajas arrojadizas Cucris Muertos, cabrón ¡Adiós! 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 La rica hemorragia, tío Ah, y no me ha dado nada Lo he logrado A chuparla La hemorragia, tío Lo he logrado, tío Lo he puto logrado Pero para nada, ¿no? O sea, no me ha dado nada No me ha dado ni almas No te creo, ¿en serio? ¿Este tío no daba nada? Hombre, da que te lo quitas de en medio ¿Sabes? Mira, te lo quitas de en medio Y puedes salir al patio ya Eh No, me ha dado mil almas solo Bueno, pero lo he matado, tío Lo he matado Me he quitado a ese hijo de puta de en medio Bien, bien Me he quitado a ese cabrón de en medio Estaba para tocar los huevos, sí Estaba bloqueando el camino al patio A ver, yo espero que este tío no aparezca más, ¿no? Espero que este tío no aparezca más Por favor, os lo pido Como esté otra vez aquí Por favor, que no esté otra vez aquí No está No está, no está Gracias, Jesucristo Bien Hoja de afilar de hierro Escudo de Blasón de halcón Misericorde Joder Vale, espérate ¿Qué me han dado? Lo del afilado ese Ofrece la opción de mejorar la afinidad del arma Misericorde Una daga Daga preferida por los médicos de combate ataviados de blanco La hoja en punta resistente y afilada Lo que hace que sus golpes críticos sean especialmente potentes La medicina espiadosa y la piedad en el campo de batalla puede ser despiadada Desconfiar a los asesinos vestidos de hombres misericordiosos Y lo otro era un escudo, ¿no? Escudo de latón Me han dado este, ¿no? Que tiene habilidad, además ¡Collo! Marrano Ahora es saltar Aquí no hay nada ¿Eh? ¿Hay un señor aquí? Ah, no Loving you Vale, pues entonces tenemos el patio abierto Tengo el patio abierto otra vez ¿Pero cómo coño hago esto, tío? Sin que me puto revienten por todos lados ¿Sabes lo que te digo? Subo aquí Y el que quiera venir, que venga Juegaso, juegaso, sí Pero juegaso multiplicado por cien Difícil como su putísima madre Pero juegaso ¿Sabes lo que te digo? Que me piro Me piro Me da igual todo No quiero saber nada Adiós Remedio de no sé qué Estatua de invocación ¡Geriel! ¡Una gracia! No te creo ¡Oh! Qué juego, tío Qué juego, tío Qué duro, eh ¿Apareceré ahí? Es que no descansé ahí ¡Aparezco aquí! ¡Aparezco aquí! No sale de este lado Otro atajo ¿Otro atajo? ¿Qué suena? ¿Qué es lo que suena, gente? ¡Me cago en Dios! Pero, tío Puedo tener un respiro, loco Un momento de paz Ah, pero por ahí no entras Ah, por aquí no entras Aprovecha el bug, Willy Fragmento de tarro viviente Pelota de carne cruda Pero, no se defiende Ah, sí Se defiende Tarro grietado Tarro grietado ¿Pero qué es ese ruido, tío? Ah Invocador de tormentas Pero me estoy dejando Un camino, ¿verdad? ¡Ey! Los cucris Podría intentar matar al gordo Podría intentar matar al gordo ese De antes El del espadón Dos mil almas No son muchas Hay un camino hacia allí Otro camino por aquí Sí, no Hay peso Hay peso en el inventario, sí Piedra de forja Podría saltar, ¿eh? De hecho, voy a saltar Madre mía Pero, hermano Esto es infinito Este lugar es infinito Y me he dejado tres caminos más Hechicera más adelante Hechicería Runas doradas Nice Estoy escuchando otra bola de esas ¿Qué te subes con Samurai? Sí, destreza Destreza, vida y aguante Estoy escuchando otra Otra roca de esas Vale, perfecto Hemorragia Oye, ya basta, tío Flor venenosa Mira, hay otra piedra ahí No, se va Tus puertos te vas a ir No te vayas No te caigas No te vayas Pístula del príncipe Pístula del príncipe de la muerte Por avaricioso Es que no quería perder la pelota esa Pero, tío ¿Qué es esto, loco? ¿Qué juego es este? ¿Qué juego es este? Vale, ¿qué camino tomo? Intento matar al gordete Me gustaría intentar cargarme al bobo este Vale ¡Muévete, joder! Chúpame las pelotas Ay, no, no me da nada ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? Ah Prueba con atraer Ah Tiene que romperlo el gigante Igual tiene que romperlo él ¡Puta! ¡Basta! ¡Qué rotas están las putas águilas! Me lo pasan grande Lo estoy disfrutando como un niño ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Ay, Dios bendito! ¡Qué rotas están! Es que ¿cuántos caminos hay? ¡La madre que me parió! Piedra de forja Más águilas no Por favor, te lo pido Be proud You were a fine warrior Your only mistake was your choice of master Let the winds lift you To a higher place Well, ¿quiénes tenemos aquí? ¿Tarnished, ¿no? Claramente no es uno de los ciudadanos de Godric Yo soy Nefeli Lu Nefeli Lu Tarnished, soy warrior Como tú Estoy aquí por el decreto de mi padre ¿Qué es lo que es realmente repelante? Este agropeño de la enfermedad de Godric Me refiere un padre Él ha matado las fuentes muy fuentes ¡Ay, pude invocarla! ¿Quién es su padre? ¡Pude invocarla! Grande, Ryu Por esos tres meses, lindo Muchas gracias Vale Pero, eh, me dijisteis antes Que había un objeto Para poder ver las marcas de invocación Eh, ¿qué objeto era, chicos? Conceder la bendición De una gran runa equipada al utilizarla ¿Es esto? Conceder Una esquirla del círculo de Elden fragmentado Conceder la bendición de una gran runa equipada al utilizarla Aunque no tengas que equipar ninguna runa Aumentará ligeramente los PC máximos al utilizarla Se dice que el arco inferior del círculo de Elden Tiene receptores o abundancia Y esta esquirla es uno de esos arcos No sé qué he hecho Creo que la he... Creo que la he liado Semía dorada Uh, mejorar el Estus Ya, pero me dijisteis Me dijeron que había que utilizar algo Para poder hacer eso Hermano, ya basta, tío Ahora un gigante Es que no... No doy para más, eh O sea, no... No doy para más Ahí, fallo No doy para más Pues nada Contra un gigante ahora Hostia, Gerier Hemorragia Su puta madre ¡Qué feo eres! ¿Qué pasa, Kiyoshi? ¿Cómo estás? Oye, pero qué camino tomo Es que hay 47 caminos, tío Un segundo No me entusiasma nada el juego Pero acá andamos A ver, ¿qué pasa? Vendrax, coño Al menos estás aquí Al menos estás aquí, loco Eh, voy a probar A que la estatua Le intente romper el bicho este A ver Ah, pues no rompe nada Es mentira Nah, me han baiteado, gente Me han baiteado Hasta luego Voy para arriba Hasta luego Al final, ¿qué fue lo que te dejaba iniciar ayer? El sistema anti-chit O sea, el sistema anti-trucos Que tiene el Elden Ring No se había instalado correctamente Tuve que bajar los archivos Que compartió una persona Por internet Y me funcionó perfecto En el tweet que puse anoche en Twitter Eh, puse la solución Por si también te ocurre Uh Muerte Todo listo Este es El boss Vendrik Godric ¿Cómo se llame? Hostia Se viene, gente Se viene muy de venir, eh Pero yo quiero matar al gigante La verdad Uff Que daño le he hecho, ¿no? Aquí no puedes entrar Aquí no puedes entrar Eres muy grande Venid, venid, venid Ooooo Bueno, relájate Coño No Ay, señor Me ha tirado Vale, si se resetea Igual le puedo coger la espalda otra vez Reseteate Date la vuelta No se va a dar la vuelta, ¿no? Eres un hijo de puta No le di ni una Tío Tío Le voy a matar mañana, ¿eh? Joder ¿Y si lo doy con el arco? Los gigantes Flecha tallada con la forma de un nenúfar marchito Tiene un potente efecto soporífero Los sacerdotes de Santa Trina Utilizaban estas flechas para difundir sus enseñanzas El dulce estado inconsciente y letargo Es ahora una costumbre Les duermes Vale, pues ¿queréis ver el boss final o qué? Vemos al boss final Nos va a pegar una paliza, ¿eh? Nos va a pegar una putísima paliza Nos va a pegar unos putiazos Espera, ¿puedo subir de nivel? No me da, tío Por muy poco, ¿eh? Me gustaría subir Ah, que el gigante no hay que matarle Vale Nefeli Lux La guerrera Bueno, pues por final, ¿no? El Godric Gryffindor Bueno, se viene, chicos Vamos para allá ¿Cómo va a ser el boss final? Salgamos Es el primer boss real Es el primer boss real Err, que pinta tiene, ¿no? ¡Corro! Pero, por Dios Por Dios, por Dios, por Dios Pero, ¿chico? Como hemorragia, hijoputa Pero, hermano Pero, hermano Cuidado Cuidado Cuidado, Nefeli Cuidado Y Tarnished, no tan fit even to craft. Estoy muerto, eh. Pero entrará en fase 2, seguro. ¡Qué pasada, eh! ¡No, yo soy muerto! Al entrará en fase 2 justo cuando he muerto. Dios bendito. Bueno, le hemos quitado la mitad de la vida. ¿Puedo invocarla? Puedo invocarla todas las veces que quiera, ¿no? Es muy difícil el tío, eh. Pero es que no puedo invocar nada más. No hay estatuas de invocación. Tío, quiero invocar a mi medusa. Ven aquí, Godric. Godric el Injertado. ¡Tío, es que no puedes acercarte! Bueno, el colega. Pero vamos a ver. ¡Cuidado, cuidado! ¡Uh! ¿Qué estás haciendo? ¿Fase 2 ya? ¡Chúbame la polla! ¡Chúbame la polla! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Ah! ¡Ah! Es muy difícil, eh. Es que intento pegarle rápido para acumularle la hemorragia, ¿sabes? Porque la hemorragia creo que la hace stagger. La hemorragia creo que le deja a tonto. Destunea. Eh, pero ni tan mal, ¿no? Escúchame, ni tan mal. No ha ido mal, no ha ido mal, no ha ido mal. Tengo que intentar evitar el ataque... El torbellino, tío. Es lo que más daño me hace. Vamos. ¡Ah, pero espérate, que voy a invocar mi medusa! ¡Sí que puedo, mi medusa! ¡Buena, por qué! ¡Suscríbete! ¡Hermano! ¡Suscríbete! 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 Soy Medusaenjoyer Voy a invocarla lejos para que esté lejos de los ataques del tipo Con que le envenene O sea, con que consiga envenenarle Vale Cuidado Vale Ah, joder Que hace dos Que pesado eres, hijo Como el torbellino de los huevos Que pesado, tío No consigo meterle la hemorragia Que es lo más importante Que tengo que meter Yo creo que hacerte estos bosses Sin invocaciones O sea, es posible Hacértelo sin invocaciones, tío O sea, posible será, ¿sabes? Pero joder No te pegas mi medusa Tío, pero déjame alejarme No te aguanto, la verdad Hemorragia Pega, 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 pega Me ha dado, en serio Joder Qué fumada de bicho, eh Qué putísima fumada de voz Voy a cambiar, la medusa no está envenenándole La medusa no está haciendo absolutamente nada El noble hechicero es una basura Noble gerrante, vamos a probar este Y luego prueba los lobos, a ver A ver si los lobos a ir a melee El tío los va a borrar rápido Porque pegan aria todo el rato Y los va a matar rapidísimo, tío La Nefeli aguanta, eh Pero es que no sé si va a llegar a sobrevivir Si sois unos inútiles ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Qué vais a hacer vosotros? Cuidado ¿Cómo se evita este fuego, tío? Vale Hemorragia casi, tío Cuidado 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 ¿Qué voy a hacer vosotros? Cuidado ¡Lamada! ¡Hemorragia! ¡No! ¡Chaval! ¡No le entró la hemorragia! ¡No le entró la hemorragia, tío! ¡Qué pena, tío! Se ha quedado a nada, ¿eh? Es que el truco es meterle la hemorragia Si no le puedo meter la hemorragia, no le hago daño, casi ¡Casi, tío! ¡Casi! A ver qué tal los lobetes ¡Qué dolor, tío! ¡Qué dolor! Pero, ¿cómo coño te puedes hacer a este boss tú solo? Es infumable, o sea, es una locura Me falta nivel, me faltan armas Me faltan cosas, yo creo, ¿eh? Es que yo creo que estoy intentándolo hacer Muy, 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 muy débil Con respecto a lo que debería estar de fuerte aquí Bien, eso te vengo Bueno ¡Hermano! Déjame pegarte, ¿sabes? Debería, bien ¡Vaya bug! Hola Blambo ¿Qué pasa tío? ¿Qué coño es ese ataque? Focusear a ella, focusear a ella Gracias Cuidado Pero es Nefertiti, hija Dos ya Vale Como me ha dado tío Como me ha dado eso Vamos Gran runa de Godric Portador de Skirlas Godric Recuerdo el injertado Las grandes runas que recibas al derrotar a portadores de Skirlas han perdido su poder beneficioso No obstante, su poder puede restaurar en las torres sagradas que encontrarán en las tierras intermedias Lee la descripción de cada gran runa para descubrir qué torre sagrada deberías visitar Dios bendito, eh Lo que ha costado Y encima Nefertiti ha quedado viva Se ha mantenido con vida la tía Cabeza ¿Habrá algo por aquí? Creo que no hay nada, eh Que se pudre el puto Gryffindor ¿Qué es este lugar? Dios Te voy a activar lo de atrás todavía Vale, hay un trono ahí Un momento, eh Que igual hay algo No lo sé Vale, no parece haber nada Me responde la pregunta, ¿qué cosa? ¿A qué nivel se consigue lo de craftear? Craftear tienes que comprar una Un kit de construcción Te lo vende un mercader, lo encontrarás En las primeras zonas Y para subir de nivel también tienes que avanzar un poco y encontrarte a la dama A la dama que te da la montura Ella te permite subir de nivel Como voy a hacer yo ahora Voy a subirme dos puntos aquí Y un punto aquí Nivel 26 Joder, tampoco estoy tan ¿Y este señor? ¿Qué es que es que se distece? ¿Puedes irme a un lorde? ¿Puedes irme a la marina? ¿Puedes irme a organized por eso? Y después de todo el craftear ¿Dónde teさampás? ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar? ¿Puedes mirar? ¿Verdad? ¿Puedes irme a la jura? ¿celo de la jura? ¿Fuedes mirar? ¿Fuedes mirar? ¿Fuedes mirar? ¿Fueben mi arroz? Relájate, crack Pues si que era pequeño, mira el torso Godric Si, el del principio, el del principio al castillo El que te abre el portón Supongo que si ¿Qué hay por aquí? Bien hecho, esto solo acaba de empezar No esperaba mancha de sangre, todavía más cuidado de la muerte Ah, que hay más caminos Prueba con hacer gestos Busca agacharse ¿Cómo hago gestos? ¿Cómo se hacen los gestos, tío? Camino oculto Mentira Aquí no puedo pegar No tienes derecho, perro Seguridad más adelante Ahora sí puedo pegar Mala espina No sé si hay puertas ocultas en este juego No tengo ni idea O sea, muros ilusorios Si tan solo tuviera escalera ¿Dónde estás? Acepta mis uvas, por favor ¿Qué uvas? Uvas Shaviri Un globo ocular amarillento y supurento Y supurante de lo enfermizo Por fuera está reseco y por su interior es blando Como una gran uva demasiado madura Dáselo a la doncella ciega para guiarla hasta la luz distante ¿Qué pasa, Wydrega? ¿Cómo estás? Bienvenido, hombre ¿Dónde estoy? Oye, pero han quedado muchas cosas por hacer en el castillo El demonio ese gigantejo que me salió en las cloacas Las balistas no las rompí Liurnia, tierra escarchada Encharcada, perdón Buah, chaval Buah, todo lo que queda todavía, eh Queda aquel mausoleo de allí Madre mía Queda todavía ese monasterio gigante Catedral, lo que sea eso Castillo Ahí hay un Unas montañas Una torre Otra torre al fondo Otra más allí El árbol áureo Dios bendito Por allí hay otro monasterio Pero madre de señor Todavía hay mucho que hacer, eh Ey Nice Tocar la gracia Puedo hablar con ella, supongo, ¿no? ¿No puedo hablar con ella? Qué raro que no pueda Hay que trilar otras casas Un cementerio Me gustan los cementerios ¿De qué vas? Hmm A la muerte no le meto hemorragia Como son esqueletos Como son esqueletos no le puedes meter hemorragia, tío Coño Pergamino de la academia Entrégale un hechicero erudito para adquirir nuevos hechizos Ah, vi un hechicero en el castillo, eh En el castillo de Godric Gryffindor ¿Se rompen las armas? Creo que no No te sé O sea, no te lo puedo asegurar, pero Madre mía, qué locura de mundo, eh Iglesia de Iris Eh, hay alguien aquí Donar 10 runas Donar 10 runas Ay, a este le puedo dar el pergamino, ¿no? Hombre, he visto muchas estructuras La academia de Rea Lucaria Donde estudiamos glimstone sorcerias Solo sus puertas han sido cerradas por un poco de tiempo Después de que declararon que no se interrumpieran con la cifra La academia se encargaran las escuelas en la venta de la capilla Y la venta de la venta de la capilla Como podrías decir, las escuelas todavía están activas Haciendo la entrada de la academia imposible sin un glimstone key Y así estoy quedado aquí Acerca de la llave de piedra Acerca de la llave de piedra Tal vez, una vez que te has llenado las escuelas Acerca de la llave de piedra Y puedo ser muy paciente ¿Puedes considerar donar a mí? Lo sé Soy una piedra de piedra No es un hinto de talento de sorceria Pero todavía, mi lugar está en la academia Que tío más pesado Lágrima sagrada Ah, esto era para mejorar el frasco, eh Con eso mejor la cantidad que me cura Maravilloso Hostia, tío Es que hay mucho por hacer todavía, eh Qué bonito es este juego Qué barbaridad Es que, ¿a dónde vas? Es que, ¿a dónde vas? Es la pregunta ¿A dónde vas? Hay unas estatuas Hay unas cosas allí ¡Eh! ¡Me han pillado! ¡Ah, no! Ah, esto es lo de... Esto es la escuela de magia, ¿no? Esto es Hogwarts Es lo que ha mencionado el tipo Mira el castigo ¡Wow! Qué bonito, tío Qué barbaridad el juego, eh Qué locura de videojuego, tío Qué absoluta demencia de videojuego, tío ¡Qué hostia! ¡Coño! Buah, no le quito nada Hasta luego Acampamento aquí abajo ¿Cómo me tiro, tío? Si me tiro, me mato, ¿no? ¿Hasta qué le voy a estar, hardecito? No creo que esté mucho tiempo más De hecho, estaba pensando en cerrar ahora Porque quiero cenar De hecho, igual aprovecho esta muerte Porque quiero cenar Me apetece mucho cenar Igual me pido una pizzita Y descanso un poco ¿Por qué? ¿Qué pasa, hardecito? Creo que no debería ir por aquí todavía Ah, bueno El rastro me lleva por aquí Para hacer unos piu-piu Pues... Puedo cerrar ahora Voy a cenar Y le damos unos piu-piu Sí, voy a cerrar por aquí ya Estoy bastante cansadete, ¿eh? ¡Qué juegazo, tío! ¡Qué juegazo, Dios! Voy a dejar de grabar Que llevo cinco horas y media grabando Y vuelvo a hablar con vosotros, ¿vale? Vengo y te quieres ir... Buah, buidrega Voy a subir el vídeo a YouTube, ¿vale? Mañana lo subiré a YouTube Y... Bueno, también tienes el directo Por si lo quieres volver a ver Lo tienes ahí en mi canal Y voy a dejar de grabar Gente, espero que lo hayáis pasado bien Déjate un like Ahora vengo, ¿vale? Un abracito ¡Gracias!